Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Si que tal como andan Bienvenidos 8 de la noche 6 minutos en la República Argentina 11 grados 2 décimas La temperatura en Buenos Aires Abrimos el ritual Desde ahora y hasta las 12 de la noche Juntos En vivo En el aire de Pop 101.5 Nuestra casa El ritual de cada noche Como desde hace 9 años La noche Pop Especial Paranormal Yo me llamo Héctor Rossi Y me voy a quedar con vos En vivo Durante 4 horas de radio Para escuchar historias Para cerrar este Super Lunes 27 de Junio Con historias Reales Contadas por sus protagonistas Contadas en primera persona Es más Ya te invito A ser parte de este programa A salir al aire en vivo Si querés contar tu historia en vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Vos sabés que desde ahora Y hasta Las 12 de la noche Dejamos de usar el Whatsapp De la Pop Y usamos el Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si no te animás a hablar en vivo Y querés relatar Tu experiencia paranormal En un audio de Whatsapp Tomate dos o tres minutos Graba tu audio Y envíalo al 11 27 84 1073 Tal vez Vos no tenés una historia Pero si tu familia Tus amigos de trabajo Tus compañeros Entonces bueno Transformate en un recolector de historias En una recolectora de historias Pedile a ellos que te manden el audio Y vos reenvíalo al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Por último en vivo El directo de la Pop 453 5 4 2 0 4 4 535 42 0 4 Hola Carolina Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien, bienvenida ¿Cómo te va? ¿De dónde sos vos? Gracias De Lomas de Zamora De Lomas de Zamora Te escuchamos Bueno, te comento Esto pasó hace aproximadamente 15 años En mi casa paterna Nosotros éramos mamá, papá y cinco hermanos Sí Hacía mucho frío Me acuerdo que eran las vacaciones de invierno Creo que era julio Y yo tengo un hermano que es más chico que yo Tenía 11 años en ese momento Y se levantó Por lo que mi mamá contó Porque nosotros no lo vimos Se levantó a las 11 11 de la noche 12 de la noche Que nosotros ya estábamos durmiendo Y se quiso ir Quiso abrir la puerta e irse ¿Como sonámbulo? Claro, estando dormido Mi mamá se levantó Y atrás de mi mamá se levantó a mi papá Lo vieron que él se quería ir Y él dijo Me tengo que ir porque me llaman Mi mamá cuando lo fue a agarrar Le dijo Volvé a la cama Cuando mi mamá lo tocó Mi mamá voló Como dos metros de distancia Perdóname ¿Cómo voló? Voló como si alguien lo hubiese pegado Con una fuerza sobrenatural Cayó al piso Se golpeó la cabeza Mi papá la fue a levantar A mi mamá Y mi mamá estaba Ida Totalmente Casi inconsciente Se levantó Mi hermana más grande Nos levantamos todos Con el griterío Y mi hermano se dio la vuelta Y se fue a acostar Como si no hubiese pasado nada En ese momento Mi mamá y mi papá Y mi mamá nos contó Lo que había pasado Porque nosotros no vimos Que mi mamá voló Y mi mamá dijo Que en ese momento Que estuvo de trance Lo vio Ella vio Que lo alzó a mi hermano Y mi hermano estaba muerto Uy Dios mío Que lo alzó a mi hermano Y mi hermano estaba muerto Y mi mamá gritaba Porque él estaba muerto Estando en trance mi mamá Pasaron un par de días Miedo terrible en mi casa Que no podía ni dormir Salimos todos ese día Y quedó mi hermana mayor Con mi hermano este De 11 años En ese momento Cuando volvimos Estaban los dos sentados En la vereda Pálidos Los dos Dice que mi hermana Se levantó Y se fue a comprar pan Y le dijo Vamos a tomar unos mates Con pan Bueno está bien Fue mi hermana A comprar pan Y mi hermano quedó en casa Estaba sentado ya Con el mate Y él dice Que vio salir De abajo De la cama De mi hermana A una persona Un hombre Todo podrido Que se arrastraba Y le faltaban las piernas Y se acercaba a él Y lo llamaba En ese momento Mi hermano Se va Afuera Y no volvió A entrar a mi casa Mi mamá Mi papá Recorrieron iglesias Curanderos De todo Y un día La llamó Mi tía del Chaco Mi papá es del Chaco Y le dijo Que quería venir A mi casa Yo quiero ir a tu casa Le dijo Mi tía no había venido Jamás a mi casa Cuando mi tía Llegó a mi casa Se fue al fondo Y le dijo Yo vi En un sueño Tu casa Mi tía Conocía mi casa Y nunca había Venido a mi casa Jamás En ese momento No había teléfono Tampoco Celular Cuando mi tía Va al fondo Se descompone Diciendo que Vio salir Una horda De cuervos negros Del techo De mi casa Mi tía También se descompuso El primer día Que llegó a mi casa Y de ahí Bueno Fue toda Una seguidilla Así De no poder Estar en casa Hasta que un día Mi papá nos contó Que él había ido A una curandera Y esta curandera Le dijo Que agarre Una olla De aluminio Que le ponga Un kilo de sal Y que le eche Un vaso de agua Y la tenga Abajo de la cama Una semana Cuando mi papá Se envuelta En una bolsa De consorcio Y que no la abra Cuando mi papá La lleva La mujer Abre la bolsa Y empezó a salir Humo Humo negro Y se veía clarito Que se había Podrido toda la sal Y formaba Como una cruz Lo que mi papá dice Lo que esta mujer Le dijo a mi papá Que le habían hecho Una brujería Para que mi papá Se muera Pero le había agarrado A mi hermano Por ser el más débil De la familia Que bárbaro Cheque de trabajos Espirituales oscuros Te mando un beso Gracias Carolina Por acompañarnos Muchísimas gracias Hasta luego Gracias Y ahí estamos en vivo Abriendo el programa Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter Si querés ser protagonista Reportate en vivo Ocho y cuarto de la noche Héctor Te escucho ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad Estás en vivo con nosotros? Twitter abierto Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya subimos La foto en Instagram Si me quieren seguir Mi Instagram es Arroba Héctor Locutor Ok Tengo la tilde azul Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ahí acabo de subir Una foto Aquí en el estudio De la pop Te invito a reportarte Desde dónde nos escuchás En qué localidad En qué pueblo En qué país Estás en vivo con nosotros Metete en mi Instagram A ver quién me empieza A seguir hoy En esta nochecita De lunes Con 11 grados En Buenos Aires Hola Chris Ramstein Ah sí Hoy estoy deportivo No estoy vestido Para la tele todavía Porque estoy probando La semana pasada Quise probar Venir vestido Más desde temprano Paranormal Sí paranormal Porque vieron que ahora En Canal 26 Estoy una hora menos Por eso El cambio Ahora Esta semana Me voy a cambiar En el camino Voy a hacer tipo Las modelos Viste que se cambian En el auto Pero no voy a estar manejando Mientras me cambio Quédense tranquilos No voy a hacer Un parate Una escala Para buscar comida Y cambio ahí De ropa De vestuario Héctor Rossi Gracias Betty querida Bueno vamos a intentarlo Si sale mal No lo hacemos más Arroba Héctor Locutor OK Me pueden seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Se suma por ahí también Tres hijos 63 Roxana Montoya Hola Guido Chantiri Desde donde nos escuchan En vivo Voy a mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Ya está mi foto Reportate en vivo Desde donde nos estás escuchando Ona Anluz A subirle el volumen Dice Arroba Héctor Locutor OK También subimos la foto Al Instagram De la pop Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Hola Cristian En vivo ¿Cómo estás? Hola Héctor Qué gusto Che Bueno igualmente para mí Loco ¿De dónde sos vos? De Polvorines 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 Bueno te escuchamos Bueno la historia que quería contar Espero que se entienda Porque por ahí me pongo un poco nervioso Se trata de mi vieja Una vuelta Cuando tenía 15 años Ella llega de su trabajo Y nada Viste Con ella mucho que No hay mucha confianza Viste Para hablar Tema espiritual Y esas cosas ¿Por qué? ¿Ella no cree? Si cree Pero Viste No sé No No tocamos el tema En realidad Eso es lo que pasa Bueno Te sigo contando Llegó de su trabajo una vez Y nada Me dijo Si podía sentarme en la mesa Que me quería contar algo Que le pasó Que le pareció raro Y bueno Mi viejo falleció Cuando yo era chico Y me dijo Mira vos sabes De que De que nada Vos perdiste a tu papá Pero yo perdí a mi pareja A mi compañero Y nada Yo te quería contar Yo Cada noche Rezo Para El día de mañana A la persona que vaya a conocer Si a más o menos Como tu papá Compañero Que le gusta leer Que le gusta salir a pasear Como nosotros hacíamos Bueno En fin Lo que Me quería contar Me dijo No sabes lo que me pasó hoy Saliendo del trabajo Yendo para la parada Del colectivo Me frena una persona Que me da la mano Y me dice Hola Yo educadamente Lo saludé Le dije Hola Me aprieto la mano fuerte Y me dijo Acá estoy Soy yo Y mi mamá Lo quedó mirando Como Como extrañada Y le dijo A mi me mandó Dios Yo soy esa persona Que le gusta leer Yo soy esa persona Que Va a ser tu compañero De ahora en más Que Que vamos a Ir a Luján Ir de picnic Y mi mamá No entendía Nada No entendía Nada Y dice que La agarró Un terror Un terror Esta historia La quería contar Porque me la contó Y es muy tétrica Muy Muy O sea Muy Pensada Nada Que me esté diciendo Ella A mi madre Que es algo Que no No voy a jugar Con eso Claro Claro Que no voy a inventar Esta historia Como vos bien decías Claro No Y aparte Estamos hablando De una mujer De 64 años O sea Cuerda Más cuerda Que yo No No jodería Con algo así Gracias Cristian Por estar hoy Con nosotros Che Ok Te mando un abrazo Abrazo Héctor A vos A todo el equipo De los oyentes Gracias Para hablar en vivo 4 535 4204 Directo de la Pop 011 4535 4204 O escribí La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 1073 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y relatas Tu historia paranormal Está Mauro Campagnolo En la puesta al aire De Pop Radio Bienvenido a la Argentina Mauro querido Iván Cano Lautaro Villamor Un beso a la mona Que se está recuperando Hoy nos va a acompañar Noel Padrón En un minuto en vivo Con nosotros Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedro De la noche Juntos En la noche Paranormal A Héctor Rusi En la noche Paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 115 8 de la noche 22 minutos Llegan muchos mensajes Hola Héctor Buenas noches Te escucho con mis compañeras De trabajo Desde San Luis Trabajamos en seguridad En una escuela Te escuchamos desde el año pasado Soy Mari Hola Héctor Mi nena Le encanta escucharte Tiene miedo Pero no puede parar De escucharte Saludos Se llama Kiara Tiene 7 años Kiara un beso Gonzalo de San Juan Los escucho desde 2016 La mejor compañía En las noches de guardia Del penal Hola Héctor Buen programa Paranormal Un saludo para Esteban Que te escucha siempre Mientras viaja Desde la ciudad De las flores Héctor Buenas noches Somos del departamento De policía De la ciudad Te escuchamos siempre Bueno el programa Hola Héctor Buenas noches A mi me paso Soñar feo Con mi ex Despertarme tres veces Y seguir soñando Lo mismo otra vez Capaz En el mismo sueño Pensaba que despertaba Yo creía que era real Pero no Héctor Somos Carmen Y Ricardo Viajamos en el camión De Olavarría Virrey del Pino Y te puedo asegurar Que escucharte En el medio de la nada No es joda Incluso vimos A una persona Caminar por la ruta En medio de la nada Héctor te cuento Tengo 14 años El día que murió Mi abuela Esa noche Dos personas oscuras Pasaron por fuera De mi patio Ese día Mi abuela murió Yo sé Que la vinieron A buscar Gracias por estar Gracias a ustedes Por acompañarnos Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 2784 1073 Alfredo Estás en vivo Buenas noches Buenas noches Héctor Hola Bueno Gracias por esperarnos Te escuchamos Te escuchamos tu historia Bueno La historia Pasó en el año 98 Yo estaba trabajando Con quien era Mi suegro En ese momento Haciendo un cielo raso En unos locales Cuestión que llega Final del día Me dice Bueno La batería Las herramientas Voy a hablar Con Barraza Con la casa Por los materiales Y se va Automáticamente Aparece Se asoma Por el torso De él Por el marco De la puerta Del lado izquierdo Y me llama Me dice Vení Lo miro Hace un golpe de vista Y ahí voy Cacho Le digo Y sigo con lo mío No pasa ni 30 segundos Y se asoma de vuelta Y me habla De mala manera Y me hace gesto Con la mano Hacia su pecho Vení Dije que venga Entonces Ahí lo miro A los ojos Hago contacto visual Como cualquiera Que está escuchando Este relato Mira que tiene Enfrente Un espejo La primera vez Tal vez fue un golpe De vista nada más Pero la segunda Sí porque no me gustó La forma en la que Me llamó Entonces Tiro las cosas Salgo atrás de él Y cuando voy a encarar Para el lado izquierdo Lo escucho Del lado derecho Donde El dueño de casa Había puesto un ropero Para separar Mientras Nosotros trabajábamos Porque los locales Lo usaba De vivienda también La cuestión es que Cuando me acerco Le digo ¿Qué querés? Me dice ¿Qué querés qué? Dale que Recién me llamaste Yo no te llamé Me llamaste Dos veces Y la segunda De mala manera Nos pusimos Casi a discutir Entre Palabraba para dar bien El dueño de la casa Que era policía Se ve que Me dio convencido Agarró el arma Y salió a buscar Y le digo ¿Qué vas a hacer? Nada Voy a buscar a esa persona Que sí que te llamó Digo Era cacho Y Hasta El día que Bueno Ya murió él Le pregunté Si en algún momento Me había hecho Una joda Algo Me dijo que no Que no era Que no era Es más Siempre Quería que cuente La historia Así en reuniones Todo Y que nada Y él decía Como al tiempo Le tuvo tuberculosis Y me decía Que era Que lo venían a buscar a él Digo Sí loco Pero a vos no Te llamaba Llamaba a mí Así que Nada Esa era la historia Nunca Gracias por compartirla El frío Con nosotros Esta noche Te mando un gran abrazo A vos también Hasta luego Gracias Hasta luego Si querés grabarlo En un audio Tu testimonio paranormal Al mismo whatsapp 11 27 84 10 73 Hola Héctor Mi nombre es Carla Lo que voy a relatar Es una de las tantas cosas Que me han pasado Sin explicación Cuando tres De mis cuatro abuelos Partieron de este mundo Tuve sucesos A los que Comúnmente Los llaman Anuncios El primero de ellos Me sucedió Con la primera partida La de mi abuelo paterno Yo tenía 13 años En aquel entonces Año 2002 Ese día Me desperté Con una sed Espantosa Yo dormía En un primer piso Y mis abuelos Maternos abajo Bajé las escaleras Fui hasta la cocina Me servía algo de tomar Me senté a la mesa Miré el reloj Eran las 8 am Prendí la tele Todos dormían Fue en ese momento Que se sintió Un fuerte golpe Como si algo Se hubiera caído En una de las habitaciones Que al ser De pisos de madera Se escuchaba Terriblemente fuerte Corrí a la habitación De mis abuelos Pensando que alguno De los dos Se había caído Cuando entré Mi abuela Se estaba levantando Y mi abuelo Sentado en la cama Me miró y me dijo Negra ¿Qué fue eso? Le respondí No sé Creí que había sido acá Se debe haber caído Algo arriba Ahora me voy a fijar El perro bajó Corriendo por las escaleras Él Solía quedarse echado Siempre en el descanso Subí a mi cuarto Y cuando abrí la puerta Me encontré Con el velador De mi mesita De noche En el suelo A los pies De la cama A metro Y algo De donde debía estar Como si algo Lo hubiese Reboleado con fuerza Arrancado el cable Del enchufe Me quedé paralizada Del susto Sin entender Lo que había pasado Le busqué Una explicación lógica Quizás el perro Entró Se enredó Con el cable Y lo arrastró Pero no Porque la puerta Estaba cerrada Agarré el velador En pedacitos Bajé a la cocina A intentar repararlo Y a eso de las 10 am Mientras tomaba mate Con mis abuelos Sonó el teléfono Era mi papá Hablando desde Gualeguaychú Para darme la triste noticia De que había fallecido Mi abuelo Su papá De un infarto A las 8 am De la mañana Exactamente En el mismo momento En el que mi velador Volaba inexplicablemente Mi segundo anuncio Fue cuando partió Mi abuelo materno Hace unos años En abril de 2017 Esa noche Habíamos cenado Mi abuela Había ido a dormir Me quedé haciendo La sobremesa Con el abuelo Le tomé la presión Porque decía Que se sentía raro La presión estaba bien Pensamos que sería Porque estaba cansado Le dije que se fuera a dormir Y que cualquier cosa Me llamara Que me iba a quedar despierta Mirando la tele Arriba en mi habitación Por si necesitaba algo Esa noche Mi esposo Estaba trabajando En seguridad Yo estaba sola Con los abuelos Habrán pasado Una hora aproximadamente Y me llevé El susto Al ver como La lamparita Del techo De mi cuarto Estallaba repentinamente Pude pensar Que había sido Un golpe de tensión Pero es que La luz estaba apagada Cuando reventó En pedazos En ese mismo momento Escuché el grito Desesperado De mi abuela Llamándome Bajé las escaleras Casi sin tocar Los escalones Entré a la pieza De ellos Y vi a mi abuelo Ya descompensado En la cama La abuela Lloraba desesperada En la desesperación Llamé a mis tíos Que vendrían más rápido Que la ambulancia Para llevarlo a la guardia Salté a la cama Sentí su pecho Para ver si lo tenía Que reanimar Le hablé Para ver si estaba consciente Si respiraba Balbuceaba O me miraba No podía hablar Pero estaba consciente Llegaron enseguida Los llevamos A toda velocidad Al hospital Había sufrido Un infarto Llegó inconsciente Lo estabilizaron Pero a la mañana Murió A sus 83 años Y tengo un tercer anuncio Pero pará Te lo cuento En un minuto Nada más 8 y 31 Está Kevin En vivo Kevin ¿Cómo te va? Hola ¿Todo bien? ¿Me das un minuto Que hacemos la tanda Y charlo con vos? Vale Kevin Quédate Quédate vos también Un minuto Y volvemos No se vayan Por favor Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil El monóxido de carbono Es altamente tóxico Para prevenir intoxicaciones Coloca en tu casa Rejillas de ventilación Hacer revisar los artefactos Por un gasista matriculado Una vez al año Y chequea que la llama de gas Sea azul Ante cualquier síntoma Como debilidad Sueño Náuseas Vómitos Dolor de pecho Y aceleración del pulso Llama inmediatamente Al sistema de salud De tu localidad Para más información Entra en Enargas.gov.ar Este invierno Cuidemos la salud También dentro de casa Argentina Presidencia Seguro pensás Uh, otra publicidad Qué pesados Pero nosotros somos livianos Porque somos Mikelo Bultra La primera cerveza baja En calorías de Argentina Para los que entrenan Pero no se quieren perder de nada Mikelo Bultra It's only worth it If you enjoy Presenta Adrián Mercado Gestión inmobiliaria Casa o departamento Te encontramos aquel hogar Que sea perfecto para vos Adrián Mercado El placer de operar Con el que sabe En una foto Y ustedes saben que Mañana del Sol Es el gran programa Que despierta Se puede cambiar el mundo A las 6 de la mañana Estos son Roger and the Gypsies Y pásamela chavay De lunes a viernes Petty equipo Buen día Petty De 6 a 9 Simplemente levantate Sin mirar a la izquierda Escuchás Una madre tiene 16 hijos Y todos los nombres De los niños Empiezan con la letra C Mañana del Sol Me sale muy bien Estar el sofón De la bandera rosa A ver, a ver Ay, ay, ay Ay, ay Con Roberto Pettinato Basta ya De que cada vez Que se nos ocurre Jugar a un juego de mesa Lo encontremos Con una pieza menos En la Pop Mañana del Sol Te invitamos a descubrir Un nuevo concepto En parrilla La cabrera La parrilla argentina Más premiada Vení y disfruté El mejor sabor De la carne En cabrera Esquina Tames Palermo La cabrera Casa de carnes Va y Gastón Ribeira En Bea Todos los martes de junio Aprovecha 10% De ahorro en tu compra Para jubilados y pensionados Presentando tu tarjeta Vea ahorro Además aprovecha pagando Con tarjetas en COSUD 15% de ahorro En tu compra En Bea Estás ahorrando bien Vario todos los martes de junio 2022 Para las sucursales Vea de Cabellas Provincias de Buenos Aires Chaco, Corrientes Entre Ríos y Santa Fe Con Mercado Libre Con Mercado Libre Sos libre de comprar Lo que quieras Con Compra Protegida Podés cambiar de opinión Y recibir tu dinero de vuelta Mercado Libre Compra en la Válido en Argentina Sujeto a los términos y condiciones De Mercado Libre Con hamburguesas Con cebollas caramelizadas Cerveza Imperial Saber tiene su recompensa Beber con moderación Provincia Subenta Menores de 18 años Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop Bueno, estamos en vivo 8 y 35 Un beso grande a Majo Martino Que hoy estuvo en Intrusos Y otra fanática de la noche paranormal Gracias por escucharnos Gracias por escucharnos a No me acuerdo el nombre de Leo Blanco se llama Un chico que hace De Michael Jackson Que también hoy estuvo en Intrusos También lo primero que me dijo La noche paranormal Los escucho siempre Bueno, gracias a todos Y a todos los famosos Que escuchan la noche paranormal Voy a nombrar a uno A Fernando El amigo de Flor De la B Que siempre nos escucha Si hay algún otro famoso Como este Representante de artista Si hay alguien que tenga Mi Whatsapp Esta es mi Mi propia Esta investigación Mi propio estudio de mercado Me mandan un Whatsapp A mí Si me tienen agendados Obviamente Quiere decir que me conocen O son del ambiente O laburan en radio En tele, en teatro Me mandan un Whatsapp Ahora Héctor Te estoy escuchando Porque tal vez te subiste recién a un taxi Y mis amigos taxistas Que todos escuchan la pop A esta hora Como este amigo Que está pasando por Urierte En Nicaragua Seguro te subiste Está escuchando la noche paranormal Bueno, dale Es el momento de hacérmelo saber De la misma manera La gente Que de casualidad Ahora Por primera vez Se sube a un auto Se sube a un auto A un remix O un auto de aplicación O a un bondi Y están escuchando la pop O entraste al supermercado Mira, otra que me pasó El chino de la vuelta de mi casa Fan de la pop Yo voy en otro horario O sea, cada vez que yo entro Está escuchando O a la negra O a listorti Pero en este horario Está puesta la noche paranormal O sea, capaz vos entraste a un supermercado A un chino de barrio Y está puesta la pop Bueno, mandame un Whatsapp Y decime Héctor, ¿sabés dónde te están escuchando? Te están escuchando en el taxi Héctor, ¿sabés dónde estaban escuchando la pop? En la garita Héctor, quiero que manden un audio Al 11-27-84-1073 Al Whatsapp Paranormal Y que me cuenten desde dónde Están escuchándonos en vivo Esta noche de lunes 27 de junio Si se animan un video Me encanta 11-27-84-1073 Hoy estuve con mi amiga Carolina Haldeman Que tenemos ganas de volver a trabajar juntos Así que ojalá que se dé pronto También escuché la noche paranormal Y los voy a invitar a hacer una historia en Instagram Etiquetándome Y etiquetando a la radio Hacete una historia en Instagram A ver si te animás Héctor Te estamos escuchando desde dónde Contámelo en una historia de Instagram Y etiquetame ArrobaHectorLocutor Ok Así me parece La historia Y la puedo compartir yo En mi propio Instagram Hacete una historia de Instagram Etiquetame ArrobaHectorLocutorOk ArrobaHectorLocutorOk Mirá La acabo de nombrar a Florencia Labé Acaba de mandar un like En Instagram Bueno Estamos en vivo UnaHistoria ArrobaHectorLocutorOk Kevin ¿Estás ahí? Hola Sí Me hiciste acordar a mi ponangelito Chabón recién con el Kevin Nos olvidamos de Kevin Kevin Me estás esperando Querido ¿Dónde estás? ¿En qué barrio vos? Eh ¿Quién mes? Sí ¿Te pareces al actor de mi ponangelito O nada que ver? A Macaulay Culkin Me pusieron Kevin por ese Por el personaje Por el chabón de mi ponangel Me muero ¿En serio? Me lo pusieron por ese Pero eras parecido al chiquito Porque Macaulay Culkin Cuando era chico Era adorable Y ahora te cruza de veredas Si lo ves No En realidad no Pero bueno Nada que ver ¿Les gustó Kevin? Claro Bueno Bien ¿Y que tenés segundo nombre? Eh Kevin Lionel Tomás Kevin Lionel Tomás ¿Y tenés además apellido? Sí Ah Tus viejos rehuachos Paranormal Claro Paranormal Kevin Lionel Tomás ¿Y tu apellido cuál es? Aguirre Aguirre Excelente Sabés que tenés nombre De jugador de fútbol Ahí la tiene Kevin Aguirre La toca Kevin Aguirre Tenés nombre De jugador de fútbol Que se va a Europa A ganar plata De verdad Kevin ¿Jugás al fútbol? No Bueno Empezás a jugar ¿Qué edad tenés? Veintitrés Veintitrés Estás a tiempo querido ¿Sos bueno con la pelota Más o menos? No haces nada No haces nada Bueno entonces sos de mi club Adelante te escuchamos Bueno Te cuento lo que pasó Hace dos meses Yo tengo un gato Un gato negro Esa noche Vinieron los amigos De mi viejo Y se habían ido A las una y media De la madrugada De la mañana Y mi vieja me dijo Que vaya afuera A buscar al gato Porque siempre se sube Al árbol Que está afuera de mi casa Y se queda acostado De la rama que está Del lado izquierdo Y bueno Fui a buscarlo Y no estaba De ese lado Estaba del otro lado Del lado derecho Y estaba Recostado en una rama Y me acerco Y le toco la nariz Y lo llamo Le digo Vení bajale Y no quería bajar Y bueno Lo llamé de vuelta No quería Lo toqué Entro Voy a la puerta Lo miro de vuelta Y seguí acostado Y me miraba Cuestión que yo entro Y mi mamá me dice Andá a buscarlo Que hace mucho frío Bueno Salgo Que ellos Pasaron cuatro minutos Voy Y lo oí Estaba la silueta Ahí en la misma rama Y cuando me acerco No era el gato Era una silueta Era una silueta Que se formaba Con otras ramas Y parecía La silueta De mi gato Y me pareció Muy raro Ese Cuando entro Mi gato Estaba dormiendo Bajo el otro Vos sabés Chabón Que Kevin Y a la gente Que nos escucha Que hay algo Que pasa con los gatos Y es muy extraño Espero que no se lo tomen A broma Porque los que tienen gatos Van a saber A qué me refiero Hay momentos Decime si no te pasó Kevin Y a vos que nos escuchás Que tenés gatitos O gatitas Hay momentos Donde el gato Desaparece ¿Dónde está el gato? Lo buscas Por toda tu casa Y no está en ningún lado Es como si se hubiera ido A otra dimensión Y de pronto Vuelve a aparecer el gato De la nada Los que tienen gatos Saben que Los gatos Tienen una energía Y son De alguna manera Un imán Para las energías Casi hasta del otro plano ¿Te pasó alguna vez Que el gato desaparece Y no está por ningún lado? Sí, sí Siempre desaparece ¿Viste? Lo busco por todo lado No está Son Como seres mágicos Los gatos Fuera de joda Ustedes van a decir Bueno, ya está flasheando No, no, no El que tiene gato Uno sabe Que hay momentos Donde el gato Primero desaparece Completamente Como si se desmaterializara Pero posta Y por otro lado El gato Te puede Marcar la energía negativa De un intruso De un intruso en tu casa ¿Alguna vez te pasó Que llega alguien a tu casa Kevin Y tu gato Se transforma Digamos O lo repele O lo empieza a buscar? No, mi gato Generalmente está Afuera Duerme en otro lado No, no le gusta dormir No, no le gusta dormir en mi pieza No le gusta estar cerca a la gente Él cuando viene gente Se va Qué bárbaro Bueno, gracias por contarlo Che, un abrazo Dos historias cortas De gatitos Que escuché acá En la noche paranormal Una muy fuerte De una persona Que murió Asfixiada por el gato O sea Es tremenda la historia Pero le pasó A una familia Que tenía un gato Que aparentemente Según lo que me contaron Me lo contaron acá El gato estaba poseído Y el gato Terminó asfixiando A un integrante De la familia Porque el gato Se le puso en la cara Mientras la persona dormía Con las patas Abrazó la cabeza De la persona Y le puso el lomo En la boca La persona no llegó A despertarse Y murió asfixiada Según lo que nos contaron No podemos dar fe De la historia real Y otra La de los gatos Como escudos Como De alguna manera Indicadores De una energía negativa Entra alguien Con mala vibra A tu casa Y el gato Puede reaccionar De dos maneras O se va directamente Desaparece Huye O Lo empieza a molestar Se le sube arriba A la persona Dicen que cuando se le sube En las piernas A la persona Que llegó a tu casa Tenés que prestar atención Porque el gato Ahí te está marcando Ojo con esta persona Ojo con esa persona Hay muchos mensajes En tiempo real 8 y 42 Tenés el de los gatitos A ver qué dicen Que tal Buenas noches Vos sabés que Tengo un vecino Que tenía dos gatos ¿No? Y un descuido Se Desapareció Un gato Y en el piso 21 Y vos sabés Que lo entró Buscá por todo lado Y el gato Se tiró del piso 21 Y lo va a buscar Abajo Y no se hizo nada Estaba asustado Nada más Increíble Bueno Otra que me contaron A mí también Acá en Pop Una Pareja Dos chicos Que estaban de novios Que se mudan juntos Y deciden Tener un gato Adoptan un gatito negro Le ponen un collarcito O sea Para identificarlo El gato Se les escapa Del departamento Vivían en un segundo piso Y el gato Se les escapa Del balcón Y baja a la calle Ellos ven Desde arriba Como al gato Lo atropella un auto Se escapa el gato Cruza la avenida Y lo atropella un auto Bajan Pensando ya lo peor Que el gato Iba a estar arruinado Y el gato No se había hecho nada O sea Estaba perfecto Y otra vez me contaron acá O sea Algo inexplicable Porque le pasó por encima La rueda de un auto Y también me contaron acá Otra familia Que había perdido el gato Que el gato Se les escapó Que se lo mataron al gato Porque se lo habían envenenado Algún mal nacido Le había puesto Vidrio en la carne Y el gato se murió Que enterraron Al gato En el fondo De la casa Y que a las dos semanas Otro gato Igual Se les metió en la casa Tenían un gato Que se les murió Porque se lo habían matado Y a las dos semanas Otro gato Igual Ya no me acuerdo Si era gris O el color Pero igual Igual Apareció en la casa Y lo readoptaron Y esta familia Que me contaba Esta historia Decía Para nosotros Es la reencarnación De la anterior Yo que sé No sé si les pasaron Estas cosas raras A ustedes Pero la noche paranormal Tiene todas estas historias Yo recién les preguntaba Desde donde nos escuchan A ver que dicen Los amigos del otro lado Hola Héctor Buenas noches Soy taxista Y acá firme Como todas las noches Hola Buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno Me llamo Eduardo Soy remisero Y los escucho Todas las noches Está muy bueno Muy bueno el programa Gracias loco Hola Héctor Buenas noches Acá te estamos Escuchando Desde el parque industrial De Bursaco En la empresa Gualaf Como todas las noches Mandarle un saludo A mi amigo Charlie Te está escuchando también Gracias loco A toda la empresa Y a ustedes también Y hay uno más A ver que dice Hola Héctor Te estamos Escuchando Desde San Luis Ey que buena onda Que bueno Ariel está escuchando Desde Pilar En seguridad Al lado del cementerio Hola Héctor De Pacheco Carlitos Escuchando Tandil presente Somos María y Cristian Te escuchamos todos los días Trabajamos de noche En seguridad Y los fines de semana Hacemos maratón De la noche paranormal Por YouTube Hago un paréntesis Todos los programas De la noche paranormal Están en mi canal de YouTube Así que los invito A todos y a todas A ir ahora a YouTube Toquen el botón De suscripción Me buscan En Héctor Locutor Mi canal de YouTube Héctor Locutor Te suscribí Te suscribí gratis Toca la campanita De notificaciones Y haces maratón De la noche paranormal Nos escuchás Cuando quieras Podés volver a escuchar Los programas completos Las historias centrales Héctor Locutor Suscríbanse gratis A mi canal de YouTube En Héctor Locutor Ahí está todo el contenido De la noche paranormal Héctor Te estamos escuchando Desde el móvil Todos nuestros compañeros Del turno Te escuchan Bueno Toda la Argentina Con nosotros Yo les agradezco De todo corazón Un beso grande A Romina Carballo A la mona Que se sigue recuperando Nos acompaña nuevamente Nuestra compañera Noel Padrón Con historias paranormales Hola Noel Hola Héctor Hola paranormales Abrimos una nueva semana En la noche paranormal Otro lunes Otra oportunidad Para acercarte Estés donde estés Nuevas historias paranormales Como ya saben Cubriendo a la monita Junto a Héctor Rossi A quien recuerden Que pueden buscarlo En sus redes sociales Y escribirle A través de ArrobaHéctorLocutorOK En Instagram ArrobaHéctorLocutor En Twitter Hoy Una vez más Te acompañamos Hasta la medianoche Y estamos acá Esperando recibir Tu historia La que nos contras Como siempre A través de nuestro Whatsapp paranormal 1127841073 En Twitter En Twitter Seguimos creciendo Nuestro hashtag Es el de siempre Hashtag De 20 a 24 Pop Radio El programa Y toda la programación De la pop La pueden escuchar En vivo A través de nuestro Canal de YouTube Que es Pop Radio 1115 Y hoy En un rato Nada más Vamos a recorrer Varios de los Teatros porteños Que tal vez Tuviste la suerte De conocer Aquellas salas De teatro Que llevan años Y bueno Junto con los años Historias Que todavía Aguardan Incluso Una vez Que baja El telón Y queda La gente Que trabaja Ahí Hay fantasmas En los teatros El Cervantes El Maipo El Colón Algunos De los tantísimos Teatros Que hay En la ciudad De Buenos Aires ¿Qué dicen Los empleados Y empleadas Que trabajan En los teatros? ¿Fueron testigos De alguna presencia? ¿Pueden Comunicarse Con espíritus? En los teatros Se escuchan Ruidos De fantasmas Que viven Y permanecen Ahí ¿A quiénes Pertenecen Por los teatros Porteños? Historias De fantasmas En los teatros De Buenos Aires Un tema Que Héctor Rossi No solo Trajo acá A pop Sino que Toma tanta Relevancia Que también Va a Llevar a Intrusos Mientras tanto Te repetimos Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Estás en la noche Paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En pop 101.5 Gracias Noel Querida Me gusta Lo protocolar Y ceremonial Que es Noel Cuando se dirige A mí Y me dice Héctor Rossi Como me decían En el colegio Estamos en vivo Nos quedamos Hasta las 12 de la noche Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque ahora Tenemos para vos Un adelanto Esta es La historia Real de Mi experiencia Con la muerte En primera persona Mi nombre es Juan Soy un tipo humilde Laburo como albañil A lo largo de mi vida Escuché muchas experiencias Paranormales Pero siempre creí Que solo eran pavadas Pero esto que voy a contar Es mucho peor Me pasó cuando Estábamos trabajando En una casona vieja En el partido de Quilmes A mí me llamaron Porque uno de los obreros Había renunciado El primer día Yo había ido al baño Y allí dentro Vi a un tipo de traje Que me pedía un pucho Se lo di Luego fui a hacer lo mío Al salir El tipo ya no estaba Yo pensé Que era algún arquitecto O ingeniero Al día siguiente Mientras pintábamos La sala Vi la foto De este tipo En una mesa Cuando le pregunté Al dueño de la casa Quien era Me dijo Que era su hijo Un pasillo en la casa Extrañamente largo Y tenía una sola habitación Al costado Esa parte No la habían tocado Pregunté Que estaba pasando Y los demás obreros Me contaron Que todos los que iban ahí Se descomponían Yo pensé Que me tomaban el pelo Fui a ese pasillo Mientras más caminaba Peor me sentía Me faltaba el aire Decían que había Algo malo ahí También pude saber Que el que renunció Había entrado allí Dijo no ver nada Pero terminó Abandonando Al otro día El dueño Comenzó a reclamar Que si no Terminábamos todo Buscaría otros obreros Yo me quise Hacer el rambo Encaré ese pasillo Me iba prendiendo Por las paredes Me faltaba el aire Me mareaba Pero pude llegar A la puerta El cuarto Era de dos por dos Había que hacer algo Vi que el suelo Era de madera Endeble Casi sin fuerzas Grité Ramón Tireme un martillo Para acá Tomando el martillo Comencé a romper el suelo Efectivamente Ahí había algo Velas rojas Estampitas Y una figura De San la Muerte Hecha no sé De qué material sólido Yo agarré todo eso Con las manos Y fui a mostrarle A mis compañeros Al ver que yo Cargaba con todo Uno me gritó Juan ¿Qué haces? No se toca eso Es maligno Yo no le hice caso Salí y tiré todo eso En un tacho En un tacho En la vereda Al día siguiente Ya no pasaba Nada extraño Pudimos terminar Ese cuarto Sin problemas Así como El resto De la casa Pero mis problemas Iban a comenzar Poco después Yo vivía solo Una noche Estaba cenando Cuando se cortó La luz Bueno hasta ahí Hasta ahí Solo un adelanto Por favor Porque tenemos que ir Hasta las 12 de la noche Y bueno querido ¿Qué te pasa hermano? Y bueno querido Bancate Escuché el programa Hasta el final Nos quedamos Hasta las 12 de la noche Hector Dejate Cada vez más corta Bueno En un momento La semana que viene Vas a decir Solo un adelanto La historia Solo un adelanto Bueno Bueno Es mi experiencia Con la muerte En un rato La historia completa Pero igual Como me doy cuenta Que hay alta ansiedad Por escuchar una historia central Vamos a ir al corte Muy pequeño Y cuando volvemos Ya tenemos una historia Central retro Si yo te digo Que existe Lo que en esoterismo Y en brujería Se llama amarre Esto de hacer un trabajo De magia negra Para que una persona Se quede con vos Para siempre ¿Vos me lo querés? Bueno Existe el amarre oscuro De amor Es el tema De nuestra próxima Historia central Si querés salir al aire En vivo Y contarme tu experiencia ¿Te hicieron alguna vez Un amarre? ¿Sospechás que te hicieron Un trabajo Una expareja? ¿O alguien cercano? Contámelo en un audio 11 27 84 1073 El whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Si me lo querés contar en vivo Pone vivo Dos puntos El título de tu historia Y mandalo al whatsapp Que te llamamos nosotros Por teléfono Tanda y volvemos No te vayas Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Esta es la historia de Oscuro amarre de amor Hace muchos años En una comunidad rural Cerca de General Pico La Pampa Existió una pareja De esposos Manuel y Adela Cuyo estilo de vida Era muy pobre Pero siempre solían Apoyarse el uno al otro Tras casi 10 años De matrimonio Aunque nunca habían Tenido hijos Adela Una mujer de carácter fuerte Era bien conocida En aquella comunidad Porque mucha gente Le temía Y siempre evitaban Mejor no meterse En problemas con ella Porque tenía Una característica Muy peculiar El que me las hace Las paga Por esa misma razón La mujer siempre Recorría sola Los caminos De aquel lugar O junto a su esposo Manuel Que en cambio Era de un carácter Más noble Y por consecuente Era sometido A los caprichos De Adela Ya que sentía Un gran miedo Cuando hacía algo Que la pudiera molestar Así que Para evitarse problemas Mejor le daba la razón Aunque a veces No la tuviera Así que pasó el tiempo Con aquella pareja Adela Era cada vez Más y más exigente Al punto que vivir Con ella Era insoportable Pero a veces La vida Tiene un nuevo plan Para nosotros Una tarde Manuel Se desvió Por un camino Distinto Hacia su casa Porque quería Buscar algo Para regalarle A su esposa Con el propósito De contentarla Una vez más Tras una gran discusión Que habían tenido El mediodía Pero al parecer No se le ocurría nada Porque a ella Nada le gustaba Preocupado Y caminando Por aquel lugar Lleno de árboles Y arbustos Apareció Una hermosa mujer Con un vestido negro La mujer Parecía no ser De esa comunidad Por su forma De vestir Era demasiado Fina y elegante Para ser De algún lugar Cercano Manuel Asombrado Por su belleza Se dirigió Hacia ella Preguntándole Cual era la razón Por la cual Caminaba sola En ese lugar Solitario Y sin ninguna Señal de gente Cerca por allí La mujer Le dijo Que su auto Dejó de funcionar Y que se había Quedado En la carretera Manuel Con actitud Servicial Decidió Ayudar a aquella Mujer Y se dirigió Con ella Al lugar Donde estaba El auto Una vez Terminada Su labor En aquel lugar Aquella mujer Mirándolo Fijamente Le empezó A sonreír De una manera Muy seductora Aparentemente Quería llamar La atención De Manuel Y al parecer No le costó Mucho trabajo Ya que él La observaba Perdidamente Como si se tratase De un ángel Entonces Todo el pueblo Cuenta Que ocurrió Lo que se estaba Esperando Manuel Comenzó a besar A aquella mujer Mientras ella Acariciaba su espalda Al no encontrarse Nadie cerca De ese camino Manuel Subió al auto De la mujer Y se fue Con ella Al principio Él se sentía Un poco mal Ya que era casado Y temía Porque Adela No se diera cuenta Pero a la vez Su fastidio Y su horrorosa Convivencia Con Adela Lo convencieron De marcharse Y empezar Una nueva vida Tiempo después Adela empezó A preguntarse Por qué su esposo No regresaba Del trabajo Y ya molesta Porque no llegaba Decidió salir A buscarlo Manuel no aparecía Por ningún lado En un momento Le contaron a Adela Que una mujer De vestido negro Estaba con él Y que se fueron juntos Adela Sin pensarlo Se tiró al piso Y comenzó A llorar Desesperadamente No había Ni una duda más Manuel La había abandonado Así pasaron Cinco años Desde que Manuel Se fue Con aquella mujer De vestido negro Y Adela Amargada Y resentida Vivía sola En su casa Las intrigas La gobernaban De vez en cuando Y se preguntaba Dónde estaría Manuel Después de varios años De haberla dejado Pero pronto Su pregunta Sería respondida Una mañana La madre de Adela Habló con ella Y le contó Acerca de una mujer Que vivía A un rancho A sólo 20 minutos De distancia De su comunidad Esa mujer Era bruja Tal vez podía Ayudarla Adela Adela No muy creyente De estas cosas Dudó un poco Y se preguntaba Si en verdad Aquella mujer Podría saber Dónde estaba Manuel Sin pensarlo Tomó a su madre Del brazo Y caminaron Hacia la ruta Donde pasaba El autobús Que se dirigía Al lugar Donde vivía Esa mujer Al llegar Fueron testigos De los vientos Fríos Y los árboles Tenebrosos Que se encontraban A la entrada De aquella casa Donde vivía Esa mujer Al hablar Un rato Con Eva La supuesta Bruja Ella le dijo Que hablaría Con Astaroth El gran duque Del infierno Para preguntarle Donde se encontraba Su esposo Al contactar A tan tremenda Presencia oscura Mediante un pequeño Péndulo Eva preguntó Por el esposo De Adela Y de inmediato Los ojos De Eva Cambiaron A un color Completamente Blanco Y con una voz Ronca Respondió Que Manuel Se fue Lejos Con otra Mujer Adela Furiosa Y con tremenda Desesperación Preguntó Si había Alguna manera De recuperarlo A lo que Eva Le respondió Que tenía que Elaborar Un amarre Que este Lo haría Volver con ella Y que jamás Se separaría De Adela Hasta que ella Muriera Adela Aceptó Eva Le dijo Que en tres días Manuel regresaría A su casa Le pediría perdón De rodillas Y que sería Sometido a su voluntad Para siempre Ella un poco Insegura De aquella mujer Regresó a su casa Y después de tres días Alguien tocó A la puerta Al abrir No podía creer Lo que estaba viendo Manuel había vuelto Y de inmediato Le suplicó El perdón Por haberla dejado Y le prometió Que jamás La dejaría de nuevo Adela lo perdonó Y comenzaron Una nueva vida Que al principio Fue felicidad Para ella Pero la propia vida Le volvió A cambiar Los planes Un día Cerca de las 11 de la mañana Manuel se disponía A salir a trabajar Y dos ladrones Intentaron robarle Sus pertenencias Manuel se resistió Al asalto Fue en ese momento Donde uno de los delincuentes Sacó una pistola Y lo mató A sangre fría Disparándole directamente A la cabeza La muchedumbre No se hizo esperar Y los rumores Llegaron rápidamente A Adela A lo que ella Desesperadamente Corrió sin cesar Hasta llegar al lugar De la terrible tragedia Una imagen realmente Desgarradora Su esposo muerto Con un gran agujero En su cabeza Y pedazos de cerebro En el suelo Ella lo tomó en brazos Llorando horriblemente Decía Se suponía Que estarías conmigo Para siempre La madre de Adela La apartó del lugar Y varios hombres Levantaron el cuerpo De Manuel Después de su sepulcro Los vecinos de Adela Fueron testigos De la gran depresión Que sufrió Aquella pobre mujer sola Fue desde ese momento Donde la historia Tendría nuevamente Un giro inesperado Adela comenzó A ser testigo De presencias extrañas En su casa Murmullos Llantos Y grandes fenómenos Paranormales A veces Las cosas Se movían solas Durante la madrugada Podía ver siluetas En la noche Incluso Era testigo De que algo O alguien La visitaba Y se acostaba Junto a ella Abrazándola O acariciándola Incluso a veces Hasta su cara Una madrugada Cerca de las 3.45 a.m. Ella se levantó De golpe Pero sintió Que alguien La vigilaba Al no encontrar A nadie Volvió a acostarse Y ya estaba Solo un momento De quedarse Profundamente dormida Cuando sintió Que alguien Recargó un codo En su hombro Y cuando giró La cabeza Se llevó Un susto De muerte Lo que viola Hizo saltar De la cama Era el rostro De un cadáver En estado avanzado De descomposición Que la miraba Fijamente Los orificios En donde alguna vez Se encontraban Los ojos Ahora eran Una madriguera De gusanos Larvas Arañas Al igual que la nariz Y su boca Donde se asomaban Moscas Y volaban En todas las direcciones Como si toda Esa putrefacción Fuera un festín Para ellas Adela corrió A la casa De su madre Y tocó la puerta Desesperadamente Hasta que ella Se levantó Preguntó Que sucedía Y Adela le comentó Que había espíritus En su casa La madre Quedó completamente Sorprendida Sin saber Que hacer En ese momento Esperaron A que amaneciera Fueron a la iglesia De su comunidad Y hablaron Con el sacerdote Este Contó Que probablemente Era Manuel El que se aparecía En su casa Porque algo provocaba Que fuera a ese lugar Y que no pudiera Descansar en paz Fue en ese momento Cuando Adela Recordó El amarre De amor Y pidió perdón Al padre Por semejante acción El sacerdote El sacerdote La echó De la iglesia Adela Suplicaba Que alguien Hiciera algo La dejaron sola Adela Le pidió perdón A Manuel Todas las noches Por lo que había hecho Y todos los mediodías Lloraba En la tumba De él Le pedía perdón Y que se fuera Pero él No podía Irse La gente cercana Que era vecina De Adela Se convirtió En testigo De los horrores Que vivía A veces Ella corría Por las calles Pidiendo ayuda Y todos Corrían despavoridos Al verlo Otros Aseguran Haber visto Al espíritu De Manuel Arrastrando A Adela Por toda la calle Hasta la puerta De su casa Estos acontecimientos Duraron un año Y medio Hasta que un día Todo volvió A la normalidad Pero cuando Entraron A la casa De Adela Para saber Como estaba La encontraron Colgada De un árbol En el patio De su casa Aferrarse A alguien Que no te ama Y querer obligar A la pareja A permanecer A tu lado Contra su voluntad Puede convertirse En cadenas Daninas Que lastiman Destruyen A hieren A un grado En el que vos O tu ser amado Pueden convertirse En un monstruo Pero había algo más En esta historia En el velatorio De Adela Apareció Una extraña mujer La mujer Que había seducido A Manuel Estaba embarazada De un varón Pasaron 38 años De este suceso Hoy Hoy El hijo De Manuel Tiene la edad Que tenía Él Cuando fue Asesinado Hoy Los vecinos Del lugar Aseguran Que su hijo Es él Físicamente Es exactamente Igual Solo que ahora Está preso Después de profanar La tumba De Adela Y llevarse Su esqueleto Para tenerla Junto a él Todas las noches En la misma El oscuro Amarre De amor Fue tan fuerte Que ninguno Pudo separarse Del otro Nunca más Inclusive Después de la muerte O de la reencarnación El oscuro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O nos llamás al 4-535-4204. Hola, Olga, ¿cómo te va? Hola. Bienvenida, Olga, ¿de dónde sos? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde sos? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Olga, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, nosotros hace más o menos entre 8 y 10 años viajamos a Córdoba la última vez. Hicimos el recorrido nocturno del hotel Edén. Sí, sí, sí. No sé si lo habrán hecho. Sí, lo hice, yo lo hice este año. Bueno, cuando te resumo todo, porque yo ya te mandé explicado en un texto todo más o menos. Viste que hay que hacer todo recorrido después de las 12 de la noche. Sí. Era una noche fría, nos contaron toda la historia de la nena, del médico que falleció de una enfermedad grave. Bueno, cuando bajábamos las escaleras del terminal recorrido, fue que yo me doy vuelta. En el grupo no había ninguna nena. En la punta del descanso de la escalera, en la última parte del descanso de la escalera, aparece una nena con un vestido color beige, con florcita, porque me lo recuerdo, yo la vi. Para ver que no sé qué es, si es algo paranormal o no. Escucho siempre todo esto, porque me encanta, me gusta realmente. Claro. Eso es lo que nos pasó a nosotros. O sea que durante todo el recorrido hubo una especie de niña fantasma que los acompañó. ¿Cómo? Hubo una niña fantasma que los acompañó. Sí, 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 sí. Ay, porque con nosotros en el grupo grande, que éramos más o menos unos 20, 35, que se hizo, eran todos hombres. ¡Epa! ¡Ey, ey, ey, ey! Una nena de salida con un vestido así. Pará, porque se escuchó algo horrible en la comunicación, ¿eh? Pasá, pasá. ¿Escuchaste lo que acaba de pasar, Olga? No, no sé lo que acaba de pasar. Se acaba de interrumpir la charla con vos y entró un sonido, una psicofonía en vivo tremenda. ¿Por qué? No, no sé. Por eso te pregunto, si vos estás con alguien ahí. No, estamos viajando hacia el Tire, llevando a mi nieto, que pasó unos días en casa. Se escuchó algo. No, no, para nada. Está, hay posibilidad. Lo que siento ahora es que es como un escalofrío en el cuerpo. Bueno, se escuchó un sonido horrible al aire. Quiero preguntarle a la gente si lo escuchó también. 11-27-84-1073. Si ustedes también escucharon lo mismo que yo. Olga, te mando un beso grande. Gracias por contar tu historia. Bueno, eso fue todo. Quería comentarlo porque me interesa, me gusta el programa. Te felicito. Gracias, un beso. No, gracias a vos. Chao, chao. Chao. Qué fuerte lo que se acaba de escuchar, ¿eh? Un lamento horrible. Yo escuché como un quejido, mezclado con ruido blanco, como fuera de sintonía. Algo muy extraño lo que acaba... Estamos en vivo, ¿eh? 9 de la noche, 21 minutos. Lo que acaba de pasar en vivo en el aire de pop con el llamado de Olga, justo cuando habla del fantasma, de la nena fantasma, ¿no? Hola, Héctor. Buenas noches. Acá, escuchando la radio. Muy bueno el programa. Te cuento mi historia paranormal. Un día, estaba trabajando en el fondo donde hay un patio que te lleva a un lavadero de un restaurante, donde yo fui cocinera muchos años. Estaba cansado, con unos pies. Creía que era una moza. No me contesta. Levanto la cabeza y no había nadie. Les aseguro que sentía que había alguien detrás mío. Nunca supe quién fue. Un fantasma, tal vez. Hola, Héctor. Saludos desde Federación Entre Ríos. Te cuento una historia que me contó mi mamá cuando era joven. Ella estaba de novia con un hombre que ya venía de una antigua relación. Ya tenía hijos. Ella me contó que la ex de la pareja que tenía en ese tiempo le hizo un trabajo vudú. Se lo hizo con una ropita de bebé. Y ella siente como que se le metió algo. Tuvieron que hacerle una especie de exorcismo. Mi mamá me llevó a contar que hasta llegó a comer tierra para deshacerse de ese demonio. Sobre lo que acaba de pasar, la gente opina. A ver qué dicen. Horrible. Sí, sí, se escuchó. ¿Se escuchó, Héctor? Se escuchó bien clarito. Bueno, no estoy loco. Hay más, a ver. Sí, sí. Yo vengo escuchando la radio y lo escuché también. Vengo escuchando la radio de allá de Cañuelas. Hola, Héctor. Buenas noches. Vengo escuchando la radio y sí, sí, efectivamente, escuché ese ruido. Lo escuché en el relato de la señora Olga. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Diego y, bueno, siempre viajamos en el auto con mi hijo Nico. Y siempre te escuchamos desde las 8 hasta las 10, 11 de la noche. Te escuchamos siempre y, bueno, escuchamos. Estamos escuchando acá y nos sorprendió mucho esa interferencia que hizo. Gracias, Héctor. Saludos. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andas hoy, Darío? Se escuchó clarito. Qué escalofrío, papá. Qué escalofrío que me dio. Por mi Instagram también me dicen. Agrin Baru dice. Hola, Héctor. Acá escuchándote desde Villa Porredón. Escuché la interferencia de la psicóloga social. Fue re creepy. Ariel Hernández también la escuchó. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor, nosotros acá con Nora de Palomar y Silvana lo escuchamos. Nos dice Silvana Videla. Bueno, experiencias paranormales que pasan en vivo en la noche paranormal. Diego, estás en el directo. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, Héctor. ¿Cómo estás vos? Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Paso a contarte mi historia. Yo soy soldado voluntario del Ejército Argentino. Estoy destinado en una unidad en Campo de Mayo, especializada en caballería. Esto pasó una noche que el centinela de turno llama a los que estaban de turno en la épica y nos dicen que los caballos se habían escapado del bollero que habíamos hecho. Yo, como el soldado más antiguo, encillé una yegua y lo fui a buscar por todo el monte. Cuestión que encontré a dos caballos, los llevé hacia un lugar, hice un bollero chiquito para que no se escapen de nuevo y habrán pasado cinco minutos y veo que vienen todos los caballos y atrás viene una persona. Era, estaba con el mismo uniforme que yo y nosotros, la mayoría de los militares siempre nos ponemos el gorro que nos tapen los ojos. Y yo me bajo del caballo, voy y le pregunto, le pido la señal de reconocimiento, me la dice y cuando me acerco a saludarlo, para saber si era un superior, yo me acercaba y él se alejaba. Yo hago un paso para adelante, él hacía un paso para atrás. Y de repente le agarro y le grito, bueno, muchísimas gracias por encontrar a los caballos, le digo, y no me habla. Entonces agarro, me doy para atrás, para meter a todos los caballos de nuevo en el bollero y él se acerca y cada vez se acerca más. Y yo, la verdad, yo empecé a tener miedo. Agarré y empecé a trotar y la persona atrás mío empezó a hacer lo mismo. Entonces yo agarro nomás, saco el bollero y tiro todo así nomás como está y me subo a mi yegua y agarro todos los caballos y los llevo para la unidad. Y esa persona me seguía todavía atrás. De repente, o sea, con el miedo y todo, viste que a veces te agarra esa valentía. Me bajé del caballo, fui y le hice frente. Agarré un palo que estaba ahí y fui y le hice frente. Dije, ¿qué querés? Dije, no, no me rompé las pelotas porque encima era de madrugada y estaba... Tenía sueño con frío y no quería saber nada. De repente, se agarra, levanta la mirada y le veo los ojos rojos. Blanco era y los ojos rojos. Ahí nomás agarré el caballo y él cuando se acercó al caballo, la yegua, la yegua empezó a ponerse loca. Empezó a levantarse, quería ir a todas costas, se movía para todos lados. Yo no la podía controlar. Y agarro y ya fue, dejo los caballos, digo, y voy a pedir ayuda en la unidad porque no puede ser. No sé qué estoy viviendo ni nada. Agarro, me voy para la unidad corriendo y cuando llego a la unidad, ¿podés creer que la yegua se murió? Uy, Dios mío. Se cayó la yegua así como llegamos a la unidad. Dura cayó al piso, yo me caí también. Pero la yegua quedó dura como si le hubieran dado una patada en la cabeza. Y dura, no se movió más. Después, bueno, se hizo la mañana y lo fui con los soldados que estaban, otros soldados de turno. Y fuimos a buscar a todos los caballos y se habían muerto dos más. Los caballos más nos levantaron a nosotros, nos hicieron un acta, nos empezaron a preguntar, hubo investigación. Y yo lo único que le puedo decir, yo la verdad, fui a buscar los caballos y encontré a alguien, no sé quién era. Y después de ahí no lo vi mal. ¿Qué quiere que le diga? O sea, el superior estaba muy asustado. Y bueno, esa es mi historia, Héctor, al final en los dos caballos que murieron, más mi yegua, encima estaba lo más bien porque estaba bajo mi cuidado. Claro, claro. Y me dio una lástima porque era una muy buena yegua que se usaba también para jugar al polo. Y bueno, se llevó a la unidad y así como llegamos, se congeló y se cayó. Y sí, murió, no pudimos hacer nada, lo intenté reanimar, le empecé a pegar patadas en el pecho como para hacerle RCP. Y no, no se movía, no emitía nada, ni respiración, ni nada. Gracias, loco, por contarnos tu historia. Te mando un abrazo grande. No, gracias a vos, Héctor. Gracias. 9 de la noche, 28 minutos. Algunas veces los animales funcionan como, terminan siendo lamentablemente escudos de las fuerzas espirituales. Che, no puedo dejar de decirles que acabamos de vivir una psicofonía en vivo, ¿eh? Hace un ratito, Olga me contaba la historia del fantasma en el Hotel Eden y se escuchó un ruido horrible en el aire. Pero horrible, ¿eh? Lo que se escuchó. ¿Hay chance, les pregunto a Iván y a Lautaro, de pedirle a Rodrigo Blanco si puede cortar lo que pasó al aire hace unos minutos con Olga cuando se escucha esa psicofonía para ponerlo de nuevo al aire antes del final del programa de hoy? Me gustaría volver a escucharlo si se puede. 9 y 29. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Vicky de Longchamps. Esto me pasó cuando era chica. Mi vieja murió cuando yo tenía 8 y pasé a vivir con mis tíos. Después, como a los 14 años, pasé a vivir con mi hermano en Lavallol y su mujer. Cuestión que yo tenía la habitación sola. Ya era hora de dormir. Entro a la habitación, mi hermano ya se había acostado. Él cerraba su puerta, así como yo la mía. Me acuesto y al rato siento como que alguien se sienta en la cama detrás de mi espalda. Fue tanto el miedo que hasta hoy no me lo olvido y hoy tengo 35 años. Mi historia es real. Gente de Paranormal, soy Javier de Lomas. Trabajando en la fábrica de galletitas en zona sur, la fábrica estaba en un edificio viejo. Se trabajaba en el segundo piso. El tercer piso era usado como una especie de cocina para que operarios y operarias tomaran mate. Este lugar estaba lleno de chatarra y cosas inservibles. La cuestión es que un día entra un flaco a laburar en el turno noche donde estaba yo, de 22 a 6. Este flaco tenía ojos amarillos, un poco huidizos. Como mirada de loco, tuvimos que ir al segundo piso donde había una especie de depósito a buscar insumos. Este lugar era algo tenebroso, oscuro, semi-alumbrado a medias, con estantes. El flaco se pone a chillar como un mono, lo que me hizo aterrorizar. Para loco, ¿qué haces? Callate, le dije. Eran como las 3 de la mañana. Cuando volvemos, le digo, ¿por qué hiciste eso? El pibe este me dice, yo vi al diablo. ¿Cómo? Le pregunto. Sí. Yo voy a misas, a misas negras. Cada vez que entro en una habitación, presiento lo que hay ahí. Allí había algo que fumaba y tomaba, y que por las noches está y se activa. Este pibe duró poco. Así como apareció, desapareció. Pero nunca olvidé lo que me contó. Héctor, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, loco. Tocayo, te escucho. Escucho tu historia. Mirá, y te juro que yo no creía. Amén de todo esto, te cuento que hace rato te vengo escuchando. Soy chofer, trabajo en turismo, manejo una van. Y la verdad que todos los días me acompañaba para donde voy. A veces en la ruta cuando estoy solo. Y bueno, te paso a contar. Esto pasó aproximadamente hace cinco años atrás. Viajé con mi señora a la provincia de Formosa para pasar unos días de vacaciones con mi hermano. Y de repente a la noche, mi hermano me comenta que iba a venir una señora y un matrimonio a rezar a mi cuñada. A todo esto yo no sabía. Sinceramente no sabía, nos tomó por sorpresa. Cuando llegó el momento que llegó a esta señora y el marido, en la casa de mi hermano está mi hijo mayor y otro muchacho más. Cuando empezaron, la idea era que le tenían que rezar a mi cuñada. La ponen parada en una pieza. A los chicos lo llevaban a una pieza. Yo a mi señora le dije que se quede con las nenas. Se quedó con las nenas. Esta señora le dice a mi cuñada que se saque el calzado. La hace parar recta, con mano a lo costado. Le dice que se quede tranquila, que ponga en blanco su mente. Y a nosotros nos dice, cuando usted la vea que empieza a temblar, agárrenla rápido porque no la puede agarrar. Y tal es así que sí, empezó esta señora a rezarle. A rezarle. Mi hermana, mi cuñada, empezó a temblar, a temblar. La empezamos a agarrar. La acostamos en el suelo para que no se golpee. Pero lo más fascinante o raro fue que éramos cinco. Yo la agarraba una pierna. El marido de esta señora la agarraba otra pierna. Mi hijo se tiró en el brazo de mi cuñada. Mi hermano la agarró en otro brazo. Y ella se empezó a transformar. Se empezó a transformar. Rugía. Hacía fuerza con los dientes. Y entre más, esta señora le rezaba. Y le acariciaba con el rosario, por las piernas. Le pegaba en los pies con el rosario. Y a mi cuñada era como que le estabas pegando con una cadena. Hasta que en un momento llega a doblar el pie. Imaginate la punta de pie de una bailarina. Vos apoyando el pie, el talón en el suelo. No hay mucho margen para que doblen los dedos hacia abajo. Mi cuñada alcanzó a poner el tobillo en el piso. Y doblar todos los dedos a los pies tocando de vuelta al piso. Y no era bailarina. O sea, básicamente, ¿qué pasó? Le rezó. Nos dijo esta señora que mi cuñada después le iba a pasar. Se quedó media dormida. Le tiró agua bendita. El tema es que en un momento, ella agarra y le pone una cruz. Un cruzifico que tenía mi hermano. Que yo le llevé a regalo de la Basílica de Luján. De... Del Santito este que no me acuerdo ahora cómo se llama. El tema es que ella puso la cruz para ponérselo en la espalda y ella no tocaba la espalda contra el piso. O sea, era imposible no tirarme arriba de ella y que ella pueda tocar con la espalda de ella la cruz entre el piso y la espalda. ¿Entendés más o menos lo que te estoy comentando? Sí, sí, claro. Qué bárbaro, ¿eh? Y no podían retenerla. No, 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 no. Y después lo gracioso de esto, que cuando ella... Y la señora dice que la dejemos, ella se despierta. Nosotros estábamos cansados. Nos dolía todo el cuerpo de haberla agarrado. Ella se levantó, se acomodó el pelo y según ella nunca sintió nada y no le dolió nada. Lo que sí, donde le apoyó la cruz, en la espalda le quedó marcado y en los pies, donde le pegó el rosario, le quedó todo rojo, casi en carne viva. Qué bárbaro. Che, gracias por compartir tu historia, Héctor, querido. Te mando un abrazo. Dale, chau, chau. Chau, chau. Estamos en vivo, 9 y 36. Vamos a completar la tanda y la saluda a Roballo que está en vivo en Ecuador. Majo, bancame un minuto. Ustedes también. Ahí la vamos a reconectar en un minuto. Viajaremos para más historias internacionales. Se viene la historia estreno. Si querés salir al aire, escribí la palabra Vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11. 27 84 1073. Vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11. 27 84 1073. Ya volvemos. Hoy, no estás solo. La noche paranormal. 9 de la noche de 38 minutos. La voy a saludar a ella, que está en Ecuador. Ella que está desde hace muchos años en el programa. La pueden seguir en Twitter, arroba Josefa Roballo. La pueden seguir en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Historias paranormales internacionales con María José Roballo en vivo. Hola, Majo. ¿Cómo andas? Hola, Héctor. Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bienvenida. ¿Dónde estás? ¿En Quito? ¿En Guayaquil? ¿O dónde? Ya estoy en mi casita, en Quito. Aquí, con el sabroso frío que tenemos. ¿Qué temperatura tenés, más o menos? Y, bueno, ahorita no está tan baja, pero en un momentito llegamos como a 7, 8 grados, más o menos. Ahorita debemos estar a unos 12. Estamos parecidos. Acá 10 grados en Buenos Aires. Bueno, fría la noche. Te pregunto, ¿pudiste subir algún contenido a tus redes? Héctor, te cuento que subí unas fotos. Yo sé que mucha gente, tal vez no lo va a creer, pero es una foto de una fuente fidedigna, podemos decir. Que se tomó con un telescopio a una nave que se ve muy, muy, muy clara. Una nave, obviamente, extraterrestre. Y es tan clara la imagen que a través del vidrio, del vidrio, no sé, del parabrisas, podemos llamarlo, de esta nave, se puede ver la figura de un ser. Me llamó la atención porque la foto, como les digo, es tomada de un telescopio de los que vigilan el cielo constantemente. No es una foto de un aficionado y se ve muy, muy claro. Así que ese material, si lo quieren ver, quieren poner su opinión, si quieren decir que les llama la atención o tal vez decir también que es falso, pueden verlo como siempre en arroba dama oscuridad en el Instagram y comunicarnos también en arroba josefa roballo a través del tuit. Bueno, la siguen ahí en las redes a María José Roballo, que están vivos con nosotros a las 9 de la noche y 40 minutos. ¿Cómo se titula la historia que traes para hoy y cómo llegó a vos? Bueno, esta historia, les comento que es en primera persona y no es una historia que hayamos escuchado una sola vez. Y lo que, como siempre les digo, que me llama la atención es que a veces las historias se repiten no solamente en los mismos lugares y ciudades, sino en diferentes países. Y esta es la historia de un ser, un personaje, una aparición que vive dentro de un vehículo y que ha sido vista por numerosas ocasiones y que llegó incluso a provocar que el dueño de este vehículo lo venda. ¿Cómo la titularías? El acompañante le puse. Bueno, suban el volumen, el acompañante María José Roballo en vivo en La Pop. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Les comento que esta historia empieza cuando el dueño, la persona que consigue este vehículo, este automóvil, decide comprar uno de estos carros, nosotros le decimos carros aquí a los vehículos, chocado. Aquí hay ciertos lugares donde la gente, a veces, después de un accidente, donde se ha perdido alguna vida, deciden vender su vehículo como chatarro, simplemente dejarlo por el dolor que les causó. Y estos vehículos con el tiempo se revenden para personas que los quieran volver a armar. E incluso muchos de ellos solo tienen un lado, no sé, chocado, aplastado y por eso los vuelven a reparar. Y obviamente el precio por estos vehículos que suelen ser nuevos es muy barato. Esta es la historia de un compañero que adquirió uno de estos carros que normalmente, si ustedes lo comprarían nuevo, para que tengan una idea, se podría comprar, qué sé yo, en 20 mil dólares. Pero al ser un carro chocado, lo compró más o menos como en la mitad. Obviamente tuvo que invertir en su reparación, pero se quedó casi con un vehículo nuevo por un precio muy bajo. Lo que comenta es que a partir de que empezó a utilizar este vehículo y a partir de cierta hora de la noche, cuando él regresaba del trabajo, podía notar como una presencia, una sensación, de que alguien estaba siempre en el asiento de atrás. ¿Majó? ¿Majó? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Te escucho, te escucho, adelante. Esto puede pasarnos muchas veces porque tenemos la sensación, tenemos la sensación de que alguien quizás nos está acompañando, pero esto pasó de ser una sensación porque este chico comenta que cada vez que viajaba, sobre todo después de las seis de la tarde, sentía más fuerte esta presencia y de hecho tenía como la idea de que si veía por el retrovisor, veía como una persona mayor sentada en la parte de atrás. Esto casi le provocó un accidente de tránsito porque se asustaba. Y lo que le llamaba también la atención era que esta presencia o este fantasma, si quieren llamarlo así, le gustaba cierta emisora de radio. Siempre ponía una emisora de radio donde sonaba música en inglés de los ochenta y aunque él cambiara el dial, la radio volvía y volvía y volvía a estas canciones. Hasta que un día que él iba, salía de su trabajo y se acercaba al estacionamiento a tomar su vehículo, vio directamente ya esta presencia sentada en el volante. Obviamente se asustó mucho, comenta que incluso ese día ni siquiera subió al vehículo, tomó un taxi y decidió volver al lugar donde había comprado el automóvil para preguntar si sabían la historia de quién era. Y efectivamente este vehículo había sido un vehículo que estuvo en un accidente mortal donde un hombre de aproximadamente cuarenta y cinco años había fallecido y aparentemente era el mismo quien se había quedado posesionado en este vehículo y que le acompañaba todos los días. Él comenta que no es que esta especie de fantasma o presencia le quisiera hacer algún mal, pero que solo el hecho de sentir que lo acompañaba, de haberlo visto y de escuchar las canciones que él escuchaba, no lo pudo soportar y finalmente terminó vendiendo a los dos meses de utilizarlo, a este vehículo que le había costado tanto trabajo obtenerlo. Así que esta es una muestra de que los seres vivos nos quedamos a veces prendados en cosas físicas o en lugares que queríamos mucho, nos llamaban la atención. ¿Qué fue del vehículo y de esa persona o de ese? Y ahí no supo nunca nada más, pero esta es una historia 100% real. Y la trajo en vivo a la pop María José Roballo. La siguen en arroba josefa roballo, twitter arroba dama oscuridad en Instagram. Majo, como siempre espectacular, que arranques bien la semana y nos escuchamos el próximo miércoles en vivo. Sí, nos escuchamos en vivo como siempre. Esperaré ansiosa para contarles otra de las historias. Héctor, como siempre un abrazo grande y un saludo a todos. Hasta el miércoles. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba María José Roballo en vivo en el aire de la pop, 10 menos cuarto de la noche. Hace un rato pasó algo muy extraño. Estaba hablando con Olga, una oyente que me contaba la historia del Hotel Edén, y se vivió en el aire una tremenda psicofonía. Escucha, escuchá lo que pasó. ¿Cómo? ¿Hubo una niña fantasma que los acompañó? Sí, 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 sí. Ay, porque con nosotros en el grupo grande, que éramos más o menos unos 20, 25, que se hizo, eran todos hombres. ¡Epa! ¡Ey, ey, ey, ey! Una niña salida con un vestido así. Pará, porque se escuchó algo horrible en la comunicación, ¿eh? Pasá, pasá. ¿Escuchaste lo que acaba de pasar, Olga? Bueno, este era yo recién grabado. Porque se interrumpe el relato de Olga, porque no se corta la comunicación, y a través de la línea llega un quejido, un lamento. No sé qué escucharon ustedes. Lo podemos poner de nuevo. Presten atención a ver si se escucha algo de fondo. Nosotros en el grupo grande, que éramos más o menos unos 20, 25, que se hizo, eran todos hombres. ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! Una niña salida con un vestido así. Parece a propósito, ¿no? Parece que como que se interrumpió el relato justo cuando habla de la nena. Bueno, todo el mundo lo escuchó. Todo el mundo quiere opinar a través del WhatsApp 1127841073. ¿Qué pasó, Héctor, con esa interferencia? Acá Maxi y algo de San Miguel. Fue rarísimo, ¿eh? Bueno, ¿viste? Hay más, a ver. Hola, Héctor. Sí, se escuchó. Yo dije, epa, ¿qué pasó? La perdimos, digo. Pero sí, se escuchó ruido blanco y lo que es el llanto, el grito ese no lo escuché. Pero el ruido blanco claramente sucedió algo y fue como, ¿qué pasó? Hola, Héctor, buenas noches. Sí, se escuchó. Marrón escalofrío. Estaba, estoy cocinando y me quedé dura. Qué cagazo, Dios mío. Muy bueno el programa. Gracias, querida. En el sábado hice la encuesta de Ibope. ¿En serio? ¿Qué respondiste? Aspen, ¿no? No, pop, pop. Bueno, acá también me llegan mensajes. Ezequiel dice, se escuchó un llanto. Héctor se escuchó la interferencia. Guillermo y Bellavista también. Se escuchó reclar un quejido. Buenas noches, paranormales. Hasta la canción de Todos Tus Muertos se escuchaba rara. Dicen, es verdad. Con Mauro nos miramos que acá está pasando algo raro. ¿Tenés más? A ver. Héctor, soy Iván de José C. Paz. Sí, estaba escuchando y se cortó y hubo como una interferencia, como un lamento. Abrazo, muy bueno el programa. Gracias, loco. Hola, Héctor. Buenas noches. Jorge Saladillo, camionero. Sí, sí, se escuchó clarito. Se escuchó bien clarito. Y el ruido y como si fuera un lamento. Bueno, saludos para todos. Un abrazo grande. Especialmente para los colegas. Hola, Héctor. Te estoy escuchando de la barría y sí, lo que pude apreciar fue una interferencia, pero me cagué todo. Todos nos cagamos, ¿eh? Hola, Héctor. Hola, en la locada de General Rodríguez. Hola, Fernando. Y estaba escuchando la radio y sí, se escuchó como una interferencia que se metió en la charla entre la señora y vos. Un saludo grande. Hola, Héctor. Sí, acá estamos escuchando la radio con mi papá y se escuchó clarito. Estamos en el medio de la autopista. Sí, Héctor, como todas las noches te estoy escuchando y escuché el sonido. O sea, no sé bien qué era, pero se escuchó un sonido raro, como un lamento. ¿Saben qué me gustaría? Si tenés más, en un ratito los escuchamos. ¿Saben qué me gustaría que también agreguen? Si alguien, mientras pasaba esto al aire, vivió una experiencia sobrenatural, como que se le apaga una luz, se le caiga un objeto. Digo, además de lo que escucharon, si vivieron alguna experiencia o si les cambió la energía. Los que están manejando seguro vivieron algo raro. 11, 27, 84, 4, 1, 0, 7, 3. Mónica me está esperando en vivo. Hola, Mónica, ¿estás ahí? Hola, Héctor. Bueno, bienvenida, ¿de dónde sos? De acá, de La Boca. Te escucho, escuchamos tu historia. Bueno, mi historia es que yo viví una experiencia de amarre con mi ex marido. Hace años que estaba con él y lo descubrí a él que estaba con otra mujer. Y bueno, lo descubrí que esa mujer lo amarró a través de la iglesia. Porque empecé a ir a la iglesia, a la iglesia. Para vos, ¿vos sospechabas que tu marido te engañaba? ¿Descubriste que te engañaba y él te engañaba con una mujer? Que esa mujer lo había amarrado a él, ¿así entendí bien? Sí, lo amarró. ¿Y cómo lo descubriste? Lo descubrí yendo a la iglesia porque yo estaba mal, porque mi relación no iba bien. Y empecé a ir a la iglesia, a la iglesia. Y bueno, en la iglesia me hablaron, oré la ropa de él. Y a través de la ropa él venía a trabajar y sin querer ver a nada aparecía en el sillón una araña grande atrás de él. Y la araña esa estaba muerta. Y después él se veía a ver a la chica y a través de la ropa dorada el auto no llegó a ella y no tuvo relaciones. Perdóname, ¿cómo hicieron el trabajo? ¿Qué hicieron de su prenda de vestir que no entendí? No, yo voy a la iglesia y a la iglesia oré la ropa de él para que él esté un poco mejor. Y a través de la ropa él no pudo ver a la chica y no llegó a ella y no puede tener relaciones. Como que a él le hicieron con la pompa gira. Le hicieron a través de la foto. Y eso se renueva cada mes, cada tanto, para que esté muy, muy amarrado. Porque él estaba mal un tiempo, estaba loco. Y bueno, yo empecé a ir a la iglesia y bueno, lo sacó un poco. Pero ahora él está de vuelta, pero está en él. O sea, él no puede soltarla a esta chica. No, no, y en la iglesia me dijeron que tiene que salir de él. Te mando un beso. Bueno, gracias. Dios mío, qué de historias esta noche. Estamos en vivo, 9 de la noche, 51 minutos. Para hablar en vivo, podés llamar también al directo de la POP. Hace un par de minutos alguien me decía que lo llamaron de IVOPE. Atención, porque se termina el mes y te van a llamar de IVOPE o te van a mandar la encuesta por mail. Y tenés que responder. Si te llaman por teléfono, te mandan la encuesta. Que sí, que escuchás radio de noche. Que vos de lunes a viernes, de 20 a 24, escuchás POP Radio 115. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la POP 115. Y nos ayudás un montón si viralizás la fotito de perfil de nuestro WhatsApp. Nos agendas 11 27 84 1073. Toca la foto de perfil de nuestro WhatsApp. Amplía la foto. Hacé una captura de pantalla de la foto de perfil y ponela de estado en tu WhatsApp. Si te copas un poco más, reenvíala a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp. Pediles a ellos que hagan lo mismo que tus contactos. Reenvíen la foto a sus contactos y cada noche vamos a hacer más. Quédense con nosotros. Seguimos hasta las 12. No se vayan. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la POP 115. Seguinos en Instagram. Seguinos en Instagram. POP Radio 115. Influencers. De tu humor de cada día. Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más pagando menos. Usalo con suavizante querubín premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Una tarde cualquiera puede ser una ATR. ATR. El alto terremoto radial de las tardes de POP no para. Crece y con vos cada vez nos divertimos más. Rodrigo Lusich en la POP. ATR. ATR. Un programa de todo o nada. De lunes a viernes a las 16. ATR. Escucha a Rodrigo Lusich acá en la POP. 101.5. La vida al aire. Contanos tu experiencia paranormal. 11-2784-1073. El WhatsApp de la noche paranormal. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Edgar. Somos del grupo de acá de Custodias. Quería comentarte ayer, comentarte vos y a los oyentes. Ayer íbamos por el buen aire del acceso norte hacia el acceso este. Y vimos cruzar con mi compañero una luz blanca a una velocidad inusitada. Antes de llegar a lo que sería Ruta 8. Quería saber si se dijo algo. Quería terrible, pero no, 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 no es comparable con nada. Triplicó, cuadruplicó la velocidad de un avión. Gracias Héctor. Estás en la POP. Escuchando a Héctor Rosy. Hola Héctor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, me animo a contarte mi historia. Y tiene que ver con Gilda. Hace un tiempo, hace bastante, habíamos ido en un colectivo. Porque siempre usábamos los colectivos. Mi papá tiene colectivos y nos íbamos de vacaciones y demás. Con mis primos, vecinos, íbamos un montón en el colectivo. No sé, habíamos ido a Entre Ríos a uno de los carnavales. Faltando algunos kilómetros, mamá dice, en breve vamos a llegar al santuario de Gilda. Y bueno, mi tía rema la onda y dice, no, 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 vamos a parar acá, bla, 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 y a cumbiera, no sé qué. Pasamos por el santuario de Gilda, 100 metros, 150 metros, después, plum, se rompe la rueda del bondi. Así, literal. Mi mamá en ese momento me había dicho, tu tía no quiere parar ahora, acá. Ahora va a pasar algo, plum, pasó. A la vuelta de Entre Ríos, pero ya era de noche, eran como las 3, 4 de la mañana también, porque les gustaba manejar de noche. Cuando volvemos, yo estaba despierta, nada, veníamos escuchando música, que esto que el otro, lo mismo. Mi mamá le dice, esta vez tenemos que parar, por favor, Herminia. Bueno, Herminia llamaba a mi tía. No, 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 200 metros. Plum, de nuevo. La rueda de atrás, reventaban. Una de las cosas más interesantes era eso, que tenían que ir, las dos veces tuvieron que ir al santuario de Gilda a buscar auxilio. Y bueno, nada, Héctor, esa es mi historia. Tengo más historias, obviamente, y después te voy a seguir contando. Un beso. 11-27-84-1073 Hola, Héctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Banu, de acá de Ciudad Evita, La Matanza. Esta historia la contó mamá hace poquito, cuando vino de Tucumán, la casa de mi tía, que siempre van a quedarse, siempre ocurren cosas paranormales. Esta vez les tocó escuchar ruidos en la cocina, de ollas, platos, cubiertos, cosas que se caen, haciendo un demasiado quilombo. Mamá tenía curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando, pero mi papá no se quería levantar. Hasta que lo convenció, y bueno, se fueron a ver qué era lo que pasaba, porque tanto ruido, y cuando fueron a ver, no había nada. Y esa es una de las cosas que pasaron. Así que tengo muchas historias más, los escuchamos todas las noches, y bueno, nada, sigan así. Les mando un beso, y ahí estamos escuchándolos. Besitos. Héctor Rusi, en la POP-101-5 Buenas noches, Radio. Seguramente muchos conocen la historia del Señor de la Noche, el pomberito, o los silbidos en la noche. Muchos deben haber tenido experiencia de tener silbidos en lugares donde no hay nadie, o donde no deberían haber pollitos o gallina. La imitación de eso también es muy frecuente. Yo conocía esta historia del pombero hace muchísimo tiempo. En una oportunidad contábamos historias de terror, un día lluvioso muy feo, y se escucha como una gallina entra con pollitos dentro de la pieza, pero no tenemos ese animal. Por supuesto que en la casa no tenemos ese animal. Y entró en la pieza y saltamos todos encima de la cama, encima de mi hermano. Porque de tanto hablar sobre esta criatura, bueno, tuvimos toda esa experiencia de eso. En el 2015 yo fui a la casa de mi madrina y yo charlaba muchísimo con ella. Ella vive en Formosa, capital, y hablábamos muchísimo tiempo. Rusmeábamos de todo, hasta que a partir de las 11 y media de la noche, todas las noches se repetía lo mismo, que empezaban a golpear una pared que estaba todo hecho de cartón o de madera. Era una pared provisoria, no era de material ni nada. Yo creí que alguien le estaba golpeando, o el perro rascándose, o algo así. Después de eso siempre empezaban los pollitos. Y yo ignoraba todo, entonces me ponía a buscar unos pollitos. Y le pregunté a mi tía si podría ser que su suegra tenga gallina. Y la gallina igualmente no sale de noche, así que siempre a partir de las 11 y media empezaban a golpear. Y después de eso vuelve contra la pared, yo me asomaba, no había nada. Solo había una maceta enorme llena de tierra con planta seca. Y cuando buscaba a la gallina no la encontraba, entonces cada noche era repetir. Madrina, ya vamos a dormir, ya es tarde, vamos a entrar. Así que si alguno tiene más experiencias de estos silbidos en la noche o en la oscuridad, o estas imitaciones a gallina, pollitos, o dicen también que puede ser de caballos, que lo cuente. Una más. Hola Héctor, buenas noches. Soy Lucho de Ituzengó. Te quería contar algo que me pasa. Voy suponete manejando como ahora en el auto. Como voy atento al camino y eso, es como que de reojo, de refilón, como quieras llamarle. Entre los árboles y los postes de luz veo personas. Cuando vuelvo a mirar, nadie. Pero no es que son sombras, no, veo personas. No le veo la fisifordostro o nada, pero sí veo que hay una persona, por ejemplo, en un árbol atrás, mirándome y cuando miro, porque me extraña, no hay nadie. Nada, eso. Abrazos. La radio está muy buena, la escucho siempre. Y nada, saludo a Jessy y a Lucas de Morón, que siempre te escuchan. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Esteban. Estaba escuchando la historia del hombre gato. Yo me acuerdo de la década esa del hombre gato. Además, estaban los cazadores del hombre gato que supuestamente decían que querían cazarlo, pero entraban a tu casa y te terminaban choreando todo. Me acuerdo que venían del malón, el hombre gato, el hombre gato, el hombre gato, decían. Y cuando entraban a tu casa, bueno, te robaban todo. Muy buena la radio. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. ¿Qué tal? Buenas noches. Dice una pregunta recién, pero cuando pasaron este dato, quizás a veces no vimos que ustedes con ellos. No me gustaría dar mi nombre, porque escuchan mucha gente que te conoce. Yo tengo una historia, digamos, estoy cerca de Bahía Blanca. Hace tres días algo me dijo que escuché, me despertó, me golpeó en el pecho. Te vas a discutir con tu patrón, vas a sufrir un tiempo. Eso pasó anoche. Bueno, hoy, sin querer, discuté con mi patrón y pasó lo que pasó. Paré con el tiempo. No sé qué fue, no sé cómo es. Creo muchas cosas. Así que tengo otra historia que me gustaría contar. Tengo una filmación y audios para contar. Lo que me ha pasado. Gracias. Y lo escucho siempre. No lo escucho siempre en directo, pero lo escucho muchas veces por Bluetooth. Lo que ustedes repiten hoy, yo lo escucho mañana. Muy bien la radio, muy interesante, porque hay cosas y hay que contarlas. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Hola Héctor, mi nombre es Juliana. Soy de la provincia de Corrientes, de la localidad de Saladas, precisamente. La historia que te voy a contar le pasó a mi primo. Cuando se fue a casar una noche, una tarde, se fue con un amigo y empezaron a caminar dentro de un monte. Caminaron, caminaron y la primera, digamos, situación que le llamó la atención fue que volvieron a salir en el mismo lugar en donde entraron. Volvieron a entrar. No hubo problema, volvieron a entrar. Pero en un momento, ya era de noche, dice mi primo, que él vio un ojo brilloso. Le miraba fijamente a él y él quedó ahí mirándole, apuntó con la linterna y levantó el arma para disparar. Y dice el amigo, si está viendo lo que él ve, resulta que el amigo de él no estaba. Él no entendía dónde se fue, porque hasta hacía un momento estaban hablando. Entonces, cuando vuelve a mirar, efectuar el disparo, ya no estaba ese ojo brilloso. Entonces, él entra a desesperarse. Llamaba al amigo, le llamaba, no lo encontraba. Decidió orientarse con las estrellas. Dice él que no duró más de cinco minutos esa situación, de tres a cinco minutos. Que él, en un momento que le está llamando al amigo, le ve, ve una luz, mejor dicho, ve una luz de una linterna. Y ahí escucha que el amigo le está llamando a él, a mi primo Nicolás, se llama. Se encuentran, bueno, se cuestionan de dónde estabas, por qué te fuiste, por qué te separaste. Deciden salir juntos, o sea, irse juntos. Pero dentro de ese momento que estaban saliendo, caminando, ellos escuchaban ruido de pájaros extraños. Dice, a la noche, qué pájaros iban a cantar más que el búho o el suindá y lo que hay, dice él. Pero esto era otro sonido, no eran los pájaros que comúnmente se escuchan. Salieron, caminaron, caminaron mucho. Se hizo a las once de la noche y llegaron a un corral de vacas, pero no había nada, ningún animal, ninguna vaca, ningún caballo. Y más o menos a 10 metros de ese corral estaba un gauchito Gil, con velas encendidas. Pero él no entendía quién pudo haber prendido velas en ese momento al gauchito. Sí, sí, no había nadie, no había, ni siquiera estaba el capataz del campo. Hicieron un trecho más de caminata y dice él, yo empecé a sentir olor a cigarro, que no entendía de dónde provenía. Caminaron, caminaron y salieron del otro lado del campo. Esa es la experiencia que él tuvo, que él dice que él quedó hipnotizado y había algo ahí dentro de ese campo que no entendía qué era. Y bueno, esta es mi historia. Espero les guste, tengo millones más para contar que mi abuelo me contaba y espero les guste. Gracias. Muy bueno el programa, Héctor. Saludos desde Saladas Corrientes. Hay más historias. Hola Héctor, ¿cómo vas? Soy Jackie, de Capital. Nada de mi historia, una de las tantas es nada. Yo perdí a mi barastro trágicamente. Y bueno, apenas nos estábamos recuperando de eso, iban dos años y era mi cumpleaños. Y para la foto familiar, tenía a mi hermano, el más chico de todos, que decía, qué bueno. Y yo lo miraba porque estaba como re feliz, qué bueno, qué bueno. Y le digo, ¿qué es de bueno el cumpleaños? No, porque papá está al lado tuyo, te está abrazando. Así que no, esa es una de las tantas historias gorditas también que tengo. Y que me causa calor frío, que bueno, hasta hoy en día lo sigo extrañando y uno decide creer algunas veces como para llenar el corazón y el alma de las tantas tristezas que uno lleva con esa pérdida. Te mando un beso enorme, te estamos escuchando con Agus y la radio está muy buena. Saludos. Una más dale. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo quiero compartirles lo que a mí me pasó. Hace cosa de unos cuatro o cinco años atrás, mi esposo estaba trabajando de noche. Yo me fui a acostar a dormir, me tocó dormir sola en mi habitación. Hacía calor, era verano. Estaba durmiendo y de golpe y por razón siento que estoy muy bien. Estoy muy transpirada. Me despierto y era que estaba el ventilador apagado. Me levanto, salgo al comedor, miro creyendo que estaba en una de mis hijas despierta y me había apagado el ventilador y no había nadie. Lo vuelvo a prender, me vuelvo a acostar. Cuando me acuesto a las media hora, 20 minutos, vuelvo a sentir mucho calor. Me vuelvo a despertar y me doy cuenta que otra vez el ventilador estaba apagado. Lo vuelvo a prender, me acuesto a lo que siento el ruido de el ventilador arrastrarse y apagarse. Entonces me vuelvo a despertar, miro y no había nadie. Me vuelvo a intentar dormir, otra vez vuelvo a sentir que el ventilador se arrastra, se gira y se apaga. Entonces me despierto, prendo la luz, veo el ventilador casi cerca de mi cara prácticamente, casi cerca donde estaba durmiendo yo y apagado y girado para la pared. Entonces agarro y digo, mira, no sé quién sos o qué seas, pero por favor déjame dormir porque la verdad que tengo mucho calor y estoy muy cansada para estar aguantando tantas pavadas. Recuerdo que me acosté, me di vuelta, volví a sentir el mismo ruido y no le di más bolilla y traté de dormirme porque sinceramente fue una situación bastante complicada y no me quedaba otra que dormirme. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. ¿Qué pasa a vos? Pasa acá. La pop. 101.5. La vida al aire. Lo que más te gusta de la pop. Escúchalo todas las veces que quieras en Spotify. Busca nuestra cuenta oficial. Radio Pop 101.5. Los podcasts más divertidos. Contenidos exclusivos. Y mucho más. Dale play a la pop. En Spotify. No te pierdas nada. La pop. 101.5. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rossi. Gracias por su compañía. Muchísimos mensajes. 10 y 10 de la noche. Lo escuché, dice, y no es la primera vez. A veces también hay interferencias en el programa en otros momentos. Martín de Becker dice, sí, se escuchó. Hola, buenas noches. Amo las historias paranormales. Mi nombre es Romina de Lomas de Zamora. Yo también escuché lo que pasó en la comunicación con Olga. Hola, Héctor. Buenas noches. Un amarre no solamente se puede hacer con pompashira. También con línea africana y hasta línea de orillaz. Hablando puntualmente de religiones afro. También se pueden hacer amarras y ataduras en línea como la del palo mayombe, santería cubana y vudú. También hay hechizos de magia negra, roja y blanca. Generalmente se renuevan los trabajos cada 3, 5 y 7 meses para que perduren en el tiempo. Pero la contradicción de hacer este tipo de trabajos es que terminan enloqueciendo a la persona afectada a tal punto que puede cometer suicidio. Aquellos que se encargan de este tipo de trabajos deben tener conciencia de que manejan energías que no son fáciles de manipular y toda acción tiene una reacción. Gracias por leer, Jorge de Mariona Costa. Gracias a todos por acompañarnos, por estar en vivo. Hola, Maxi. Estás en el directo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo andás? Bien, loco. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia es... Bueno, soy Maxi acá de San Miguel. Sí. La gente debe conocer el famoso tren de San Martín. Ajá. Bueno, una vuelta estábamos con un amigo. No sé si recuerdan cuando nevó. Sí, 9 de julio de 2007. Cuando nevó. Claro, exactamente, Héctor. Estábamos con un amigo, no te voy a mentir. Estábamos tomando un vino. Ajá. De repente, a 70 metros, Héctor apareció una persona de 2 metros. Ajá. Imagínate, 2 metros, pero las manos le llevaban al... O sea, los brazos, cuando se acercaba a nosotros, llevaba al piso. Ajá. Bueno. Sí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se cortó, no sé qué le pasó, porque dio la impresión de que lo interrumpieron cuando estaba contando, ¿no? O que le pasó algo. Después, fíjense si está bien, ¿eh? Porque se lo escuchó primero asustado, después como que algo lo distrajo. Fíjense si está bien. Elizabeth, estás en la otra línea. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias por esperarnos y queremos escucharte. Queremos escuchar tu historia. Bueno, mi historia empieza el otoño pasado. Vos estabas hablando de la importancia de los gatos y la energía. Sí, sí. Bueno, mi gato me salvó la vida. Le salvó la vida a mi mamá. A ver. Resulta que tuvo un tumor cerebral y tuvimos que llevarlo a sacrificar. Ajá. Y viste que durante la época de la pandemia ninguno podía salir de casa, no podíamos revisar nuestras propiedades y, bueno, hubo muchas propiedades vandalizadas. Ajá. Por decirlo así, ese domingo, cuando yo lo llevé a sacrificar, me acompañó ella. Y si ella no me hubiese acompañado, ese fue el día que vandalizaron nuestra casa y nos rompieron todo. Y si hubiéramos ido a la casa, nos hubieran hecho cualquier cosa. Podría haber desembocado en una situación muy desagradable. No sé si me entendés la importancia del suceso. Sí, claro. Vos sentís que hay una relación entre el espíritu de tu gato y lo que pasó. Sí, porque podría haberlo llevado cualquier otro día a sacrificar. Ajá. Pero el día que lo llevé fue el día que pasó eso horrible en casa. Claro. Entonces, no sé. Ajá. Yo creo que es un ángel de la guarda. Seguro. Seguro. Seguro que sí. Gracias por contarlo, Elizabeth. Gracias, Héctor, por darme la oportunidad y me encanta tu programa. Perdón que sea un poco melancólica. No, no pasa nada. Contale a todo el mundo que estamos en vivo en pop a la noche, ¿eh? Por supuesto. Y les mando un saludo a todos los oyentes que te hacen el aguante y gracias a vos por romperla. Gracias a vos por estar ahí. Un beso. Un besote. Chau, chau. Chau, chau. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Ciro. Te cuento una historia que le sucedió a mi amigo. Resulta que él trabaja de noche de repartidor de pizza en la zona de San Telmo. Se pegó el susto de su vida cuando vio a una nena con una muñeca a las dos de la mañana. Se acercó para ver si estaba perdida. Cuando la nena se dio vuelta tenía cara de viejo. Él asegura que vio al diablo y corrió por Avenida San Juan, dejando su moto tirada. La historia es real. Héctor, saludos. Me llamo Claudia. No diría que soy creyente dado que no voy a la iglesia. Creo que hay algo más grande que nosotros. Trabajo en emergencias en el gobierno de la ciudad. Un día de guardias, antes de la pandemia, fuimos al ministerio con un compañero. Luego de unos minutos escuchamos en la radio, en el handy que usamos. Nos informan que a unas cuadras había una explosión de gas con personas atrapadas. Fuimos automáticamente. Empiezo a ponerme el chaleco, casco, guantes y le digo a mi compañero que no se preocupara. Al llegar al lugar en barracas sobre la calle Montes de Oca, lo primero que vimos fue una nube y dos hombres con las remeras envolviéndose la cara. Cargaba a un hombre fortachón totalmente desvanecido. Mi reacción fue decirle a mi compañero que llamara a todos. Le tomo los signos vitales y estaba muerto. Su piel ya sin color. Empecé con las maniobras de RCP y ventilación. En eso baja un bomba el bombero del cuartel. Quien, sin pensar, se puso a hacer RCP conmigo. Nos turnamos. Fueron minutos interminables. No había reacción. Recuerdo pedir, por favor, si hay un Dios, que lo ayude. Porque solos no podíamos. De repente nos invadió una sensación extraña que no sé cómo explicar. Era paz, alegría, tristeza y así de la nada volvió a la vida. Los dos sentimos que había algo más entre nosotros y eso fue quien le ayudó a volver a la vida. Al terminar solo podía llorar. Y saber que hay alguien o algo entre nosotros. Esta historia es real. Me pasó, eran tres obreros de Metrogas que estuvieron en este evento. No me animo a mandar audio, espero que la cuenten. Muchas gracias a todos los que hacen esta radio. En nuestro trabajo de bomberos, nosotros peleamos contra la fiera y vemos muchas cosas que no entendemos. Rubén, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, loco. Te escuchamos. Escuchamos tu relato. Bueno, antes que nada quería felicitarte por la radio. Decirte que está excelente y bueno, con mi mujer te escuchamos siempre. ¿Cómo es el ritual? ¿Qué escuchan mientras cenan? ¿Preparan la comida juntos? ¿Vos sabés que mayormente te escuchamos por Spotify? Claro, a veces te escuchamos a la noche porque nos suele dar miedo, pero hoy era la sesión, así que nada. Pero bueno, cuando nos animamos te escuchamos a la noche y si no te escuchamos siempre por Spotify. Excelente, loco. Bueno, escuchamos tu historia. Bueno, la historia que te quería contar le sucedió al papá de un amigo mío, que bueno, un día me contó que esta historia más o menos fue por el 94, 95. Él un día estaba con su hijo, el más chico, en el patio de su casa. Ellos tenían una pileta grande. Resulta que él en un momento escucha que tocan el timbre y se va hacia adelante a atender. O sea, accidentalmente deja a su hijo solo. Tenía aproximadamente 3, 4 años. Bueno, desgraciadamente se cae la pileta. Él cuando vuelve corriendo, lamentablemente lo encuentra adentro de la pileta, flotando, pareciera que estaba inconsciente. Bueno, él se mete rápido, lo saca, en la desesperación empieza a letar que lo ayuden. Justo estaba con gente, él ahí, pero la gente que estaba ahí se metió para adentro de la casa. Como que él sintió que en ese momento como que el tiempo se detuvo cuando le llamaba. pedí ayuda, pedí ayuda y de la nada él me cuenta que tenía un patio que era casi todo rodeado de arbustos. Y él siente como algo del costado de los arbustos se empieza a acercar a una persona. Que él la describe como una persona con un traje blanco y un sombrero blanco. Viste que siempre, acá en el programa siempre escuchamos historias del hombre de traje negro o de sombrero. Sí. En este caso acá lo raro es que es alguien que, o sea, pasó a plena luz del día, él pudo verle, siempre pudo ver de la nariz hacia abajo y no sus ojos porque como que el sombrero se lo tapaba. Él recuerda que este hombre se acerca caminando, se le pone al lado, inclina una de sus rodillas, toca el pecho de su hijo y le dice, Quédate tranquilo, yo te voy a ayudar, pero tenés que tener fe, le dice. Entonces, esta persona, nada, el padre de mi amigo ha negado, no sabía qué hacer, no entendía cómo apareció esta persona de la nada, él totalmente no creía en nada. Y bueno, hace lo que él le dice, sigue sosteniendo la mano sobre su pecho sin hacer presión, sin tratar de reanimarlo ni nada, y mágicamente escupe el agua y es como que vuelve, digamos, en sí, ¿no?, el nene. Así como sucede eso, el hombre se levanta, lo mira y le dice, siempre tenés que tener fe, siempre tenés que creer. Y dice, yo te iba a ayudar y te ayudé. Así como le dice eso, se pega la vuelta, se va caminando y desaparece entre los arbustos. Al día de hoy, él me dice, es algo que a mí jamás en mi vida me pasó algo así, paranormal, nunca fui un creyente. Pero ese día es algo que no me lo voy a olvidar nunca. No me pregunte qué era, qué pasó, pero es algo increíble. Qué bárbaro. Gracias por compartirlo, te mando un abrazo. Dale, un abrazo, doctor. Chau, chau, quédense con nosotros. 10 de la noche, 21 minutos. Para hablar en vivo, para contarme tu historia sobrenatural, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11. También podés grabar un audio de dos o de tres minutos, lo envías al 11-27-84-1073. Acordate de bajar la radio, estar en silencio para que el audio se grabe bien. 11-27-84-1073. ¿Querés llamar por teléfono? 4-0-11, si estás afuera de la ciudad de Buenos Aires, 4-535-42-04. Estamos en vivo hasta la medianoche. No se vayan, por favor. Hace instantes, nada más, al comienzo de la noche paranormal, te adelantábamos parte de nuestra historia de hoy. Nos preguntábamos si hay fantasmas en los teatros de Buenos Aires. Claramente acercándonos a una respuesta que vos que estás del otro lado y yo de este lado, junto a Héctor, ya nos vemos venir. ¿Hay fantasmas en los teatros de Buenos Aires? Claramente, existe un dicho que dice, un teatro sin fantasmas es un teatro sin historia. Buenos Aires parece que hace de este dicho una gran tradición. La muerte nunca le sentó mejor al mundo del espectáculo. A la reinvención de los vampiros con la saga de la escritora Stephenie Mayer, Crepúsculo, se le suma a esta vigencia de clásicos como Drácula. Y así fueron creciendo un montón de mitos que se convirtieron en obras, pero más allá de la ficción, durante todo el día hay diferentes teatros en los que los empleados que están allí aseguran haber tenido algún encuentro con alguien que ya no está en este plano. Hay fantasmas por todos lados, se los escucha, se los ve como sombras, como alguien que se mueve, pero no podés llegar a verlos, los vas a buscar y no están. Esto dijo Roque, que es el jefe de maquinistas del teatro Broadway, que trabaja allí hace más de 20 años y confiesa que les dice que vengan, que le hablen, pero no sucede nada. Sin embargo, los ruidos los escucha, las presencias las siente. El Broadway es uno de los tantos teatros que guarda estas historias, como también guardan historias el Teatro Nacional Cervantes, el Lola Membribes, el Blanca Podestaque, hoy es conocido como el Complejo Multiteatro, y el Maipo. Quienes trabajan en estos teatros describen a las presencias con varios puntos de coincidencia. ¿Qué tienen en común los fantasmas que habitan los teatros? Lo que tienen en común es que casi siempre son amigables, las presencias no se manifiestan de manera violenta ni causan destrozos. Los empleados creen en ellos y se acostumbran con el tiempo a que formen parte de la sala. Otra de las cosas que tienen en común los fantasmas o las presencias de los diferentes teatros es que se manifiestan tocando elementos de la escenografía, moviendo butacas o llamando la atención con ruidos. Nunca se les aparecen a los dueños de los teatros. Esto es algo que llama la atención. Parece que los fantasmas eligen a empleados de maestranza, maquinistas, técnicos, boleteros, boleteros, serenos y hasta a los actores. Siempre se corporizan ante una sola persona. Es raro que un fantasma aparezca cuando hay un grupo de gente. Por lo general, los fantasmas son masculinos. María Guerrero y Lola Membrides comparten el privilegio de ser las únicas mujeres actrices con fantasma propio. Y hay una curiosidad. En un teatro de España también dicen que aparece el fantasma de Doña Lola. Otra de las cosas en común es que existe el caso de un niño que asegura haber visto el fantasma de María Guerrero en un baño del Teatro Nacional Cervantes. Muchas veces son niños los que están disponibles y abiertos a percibir la presencia de espíritus. Uno de los entrevistados durante una investigación de fantasmas porteños contó que en el baño donde habita el fantasma de María Guerrero en el Teatro Cervantes ahí en ese baño falleció un empleado de mantenimiento en circunstancias extrañas. Un misterio tenebroso rodea a la mayoría de los teatros. Pródigos empasadizos paredes secretas recorrerlos es toda una experiencia que puede aterrorizar hasta el más valiente. El Teatro Nacional Cervantes y el Colón ofrecen un intrincado y laberíntico paisaje ideal para que los fantasmas vivan sin urgencias. Lo he vivido en carne propia asegura Liliana una empleada de limpieza del Cervantes. Yo le temo a la oscuridad un día estaba sola y empecé a sentir ruidos. escuchaba que me llamaban por mi nombre pensé que era mi compañero que me estaba cargando pero me daba vuelta y no había nadie. Le dije a mi compañero acá hay fantasmas. En el Teatro Maipo se cuentan historias del fantasma titular de apellido Cáceres y del suplente llamado Radizani. En los años 30 Cáceres comenzó a trabajar aquí como ayudante de maquinista dice uno de los empleados actuales apoyado contra las puertas de ingreso a la sala y dando testimonio. Cáceres era chileno vivía en un hotel cerca del centro. Según cuenta la gente que lo conoció era muy prolijo en su forma de vestir. siempre iba de saco y corbata. Un día no se sintió bien fue al médico le dieron un diagnóstico que no le gustó. Entonces Cáceres se guardó el secreto. El hombre llegó un sábado temprano preparó todos los elementos en las solas sogas para que la escenografía subiera y bajara correctamente fue a la terraza se colgó de una viga y se suicidó. La historia dice que cuando lo encontraron la gente ya estaba entrando al teatro. No podían bajarlo porque eso implicaba llamar a un juez y explicar lo que había sucedido en la terraza de ese teatro. hubiera sido una conmoción así que decidieron esperar a que la función terminara y luego sí bajaron el cadáver. Pero Cáceres como Benito el fantasma del teatro nacional o Bianchi uno de los fantasmas del teatro Cervantes o María Guerrero o Lola Membribes siguen viviendo bajo las paredes que supieron proteger sus mejores años. Al igual que en Inglaterra donde la gran mayoría de los teatros tienen historias tenebrosas y paranormales ellos ya forman parte de la mitología teatral porteña y nadie duda de que los empleados o actores que hoy recorren los pasillos de las salas puedan ser los fantasmas del mañana. Hay en nuestra ciudad muchos teatros en cada uno de ellos historias y personas que ya no están en el plano físico pero siguen habitando los espacios de forma espectral y solo hay que estar atentos porque están dispuestos a dar señales incluso una vez que se apagan las luces y baja el telón este tema es de tanta relevancia y alimenta tanta curiosidad que Héctor Rossi también la va a llevar a intrusos para que puedas seguir descubriendo qué pasa y quiénes son los fantasmas de los teatros porteños si tenés alguna historia para contarnos hacelo vía whatsapp paranormal 11 2784 1073 seguimos transitando la noche paranormal con Héctor Rossi estás en pop 101 5 radio pop punto FM radio pop punto FM escuchanos en vivo todo el tiempo la pop online la pop online la vida al aire esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 hola buenas noches soy el Tino Monterrande la laboral de seguridad cheque programita hoy loco se escucha su ruido ¿sabes que me llamaron ahora que está escuchando iVope ¿sabes que me llamaron? me despertaron de dormir a siesta esto es desgraciado le escucho en general la pop pero lo que más me gusta es trasnoche pop y a Franquito Ravalli nos vemos muchachos aguanta la pop saludos querido gracias por escucharnos 10 de la noche con 35 minutos estamos en vivo hace un rato estaba hablando con Olga y pasó esto al aire escucha ¿cómo? hubo una niña fantasma que los acompañó sí 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 hay porque con nosotros en el grupo grande que éramos más o menos unos 20 25 que se hizo eran todos hombres epa ey 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 una niña para porque se escuchó algo horrible en la comunicación ¿escuchaste lo que acaba de pasar Olga? bueno una psicofonía ya estaba contando la historia de una nena fantasma esto pasó al aire no tiene efecto no tiene truco no tiene nada mucha gente opinando en el 11 27841073 sí sí Héctor se escuchó yo estoy acá en mi apartamento estoy solo sí justo cuando llegué estaba prendiendo la radio estaba sentado en mi cama y escuché horrible si Héctor se escuchó como cuando termina la programación de un canal que se pone el río ese lluvioso así fue fue más raro sí se escuchó la psicofonía ahí está se escuchó Marcela Quilmes hola Héctor hola Karina de Quilmes sí vengo escuchando la radio en mi cama estoy sola y sí lo escuché me dio un escalofrío Dios mío qué más dicen 11 27 841073 los escucho ahí para hablar en vivo seguimos hasta las 12 de la noche escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia mandala al 11 27 841073 graba tu audio de dos o de tres minutos con tu relato o no llamas en vivo al 4 535 4204 011 4535 4204 llama en vivo y salís al aire en la noche paranormal un abrazo grande Ale de Agape Cocina y Sabores por las viandas espectaculares que me manda casa cocina saludable sustentable viandas super abundantes arroba agape cocina y sabores seguilo en instagram arroba agape cocina y sabores si lo seguís y decís que escuchaste esto en la pop te va a hacer un regalito una vianda te viene siempre de regalo arroba agape cocina y sabores viandas abundantes en una con una vianda comen dos o comes dos veces gracias Ale querido bueno llegó el momento yo les propongo ahora subir el volumen escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todos los programas de la noche paranormal en mi canal de youtube Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor ahí podés hacer maratón de la noche paranormal maratón de las historias centrales Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de mi experiencia con la muerte en primera persona mi nombre es Juan soy un tipo humilde laburo como albañil a lo largo de mi vida escuché muchas experiencias paranormales pero siempre creí que solo eran pavadas pero esto que voy a contar es mucho peor me pasó cuando estábamos trabajando en una casona vieja en el partido de Quilmes a mi me llamaron porque uno de los obreros había renunciado el primer día yo había ido al baño y allí dentro vi a un tipo de traje que me pedía un pucho se lo di luego fui a hacer lo mío al salir el tipo ya no estaba yo pensé que era algún arquitecto o ingeniero al día siguiente mientras pintábamos la sala vi la foto de este tipo en una mesa cuando le pregunté al dueño de la casa quien era me dijo que era su hijo que había fallecido hacía 30 años me tomé aquello con calma pero poco a poco me di cuenta que había algo extraño un pasillo en la casa extrañamente largo y tenía una sola habitación al costado esa parte no la habían tocado pregunté que estaba pasando y los demás obreros me contaron que todos los que iban ahí se descomponían yo pensé que me tomaban el pelo fui a ese pasillo mientras más caminaba peor me sentía me faltaba el aire decían que había algo malo ahí también pude saber que el que renunció había entrado allí dijo no ver nada pero terminó abandonando al otro día el dueño comenzó a reclamar que si no terminábamos todo buscaría otros obreros yo me aquise hacer el rambo encare ese pasillo me iba prendiendo por las paredes me faltaba el aire me mareaba pero pude llegar a la puerta el cuarto era de dos por dos había que hacer algo vi que el suelo era de madera endeble casi sin fuerzas grité Ramón tirame un martillo para acá tomando el martillo comencé a romper el suelo efectivamente ahí había algo velas rojas estampitas y una figura de San la muerte hecha no sé de qué material sólido yo agarré todo eso con las manos y fui a mostrarle a mis compañeros al ver que yo cargaba con todo uno me gritó Juan ¿qué haces? no se toca eso es maligno yo no le hice caso salí y tiré todo eso en un tacho en la vereda al día siguiente ya no pasaba nada extraño pudimos terminar ese cuarto sin problemas así como el resto de la casa pero mis problemas iban a comenzar poco después yo vivía solo una noche estaba cenando cuando se cortó la luz estaba a punto de pararme para ver la caja de fusibles cuando vi algo la electricidad volvió durante breves segundos y luego se fue de nuevo como un relámpago que iluminaba la noche en esos segundos vi algo al otro lado de la mesa una figura esquelética con una guadaña me quedé frío congelado la luz volvió poco después pero no vi nada más no quise contarle a nadie pensaba que me iban a tomar por loco pero san la muerte comenzó a manifestarse en mi casa el ambiente se volvió igual que el de aquel pasillo me costaba respirar no dormía bien me levantaba empapado en sudor comencé a trabajar horas extras pero no era por el dinero estar en mi propia casa era un tormento nadie escapa de la muerte y el santo me lo estaba por hacer saber una mañana estábamos trabajando sobre el techo de una pensión uno de los imbéciles que estaba allí no tuvo mejor idea que tirar agua en el techo para ver dónde caían las filtraciones si se hace esto se debe avisar el que trabaja con vos yo llegué más tarde porque estaba mal dormido subí al techo resbalé con el agua me caí y fui a parar a una escalera por las cuales caí rodando cuando me quise parar sentí un dolor espantoso en mi brazo grité y vi un fragmento de hueso sobresaliendo mi brazo había golpeado la baranda en la caída culpa de las lesiones tuve que permanecer en mi casa con muletas si tuviese que contar todas las que me hizo pasarse en la muerte durante aquellos meses les juro no termino más voy a contar solo dos perdonen pero acordarme de esto me pone mal la primera es un sueño que tuve yo soñaba estar en mi casa y ver aquella figura en la mesa la misma que yo había sacado de abajo del piso acto seguido me quitaba el yeso abría la herida del brazo con los dedos y metía ahí mismo la figura para después ver mi brazo completamente sano la segunda pasó cuando me enteré que mi sobrina de 12 años denunciaba haber sido manoseada por el profesor yo conocía al tipo solía ser mi vecino sabía donde vivía pero primero y principal en mi estado no podía ir a romperle la cabeza y segundo el tipo era hermano de un diputado la denuncia fue tomada pero era obvio que no iban a querer hacer mucho más yo estaba furioso una madrugada comencé a escuchar golpes en las paredes de mi casa eso pasaba siempre pero en esta ocasión yo estaba hinchado las pelotas y grité a mí me venís a joder vos andá y hásele algo a ese tipo que se lo merece mucho más que yo luego de ir a dormir tuve otro sueño yo estaba en mi cama no podía moverme escuchaba pasos acercarse a mi puerta comenzaba a llorar estaba seguro de que San la Muerte estaba por entrar la puerta se abría pero no era San la Muerte el violador estaba frente a mí el profesor de gimnasia le brotaba sangre de la boca quería decir algo soltaba un débil ayúdame la sangre comenzaba a salir sin parar de su boca el tipo que tenía las manos en el estómago las quería llevar a la boca para taparse pero al hacerlo veía que los intestinos que estaba sosteniendo se le salían de la herida abierta en el abdomen me desperté empapado en sudor afuera llovía torrencialmente a duras penas me puse de pie para cerrar la ventana cuando estuve cerca de mi patio escuché un ruido como si algo muy pesado hubiese caído no iba a salir en plena tormenta más si eso que caía podía ser un ladrón recién cuando la tormenta cesaba temprano por la mañana me animé a mirar había ramas y hojas que comencé a remover eso no podía haber sido la causa de lo que escuché casi me caigo detrás de cuando vi eso debajo de las hojas la figura de San la Muerte asustado de hacer que se enoje aún más llevé la figura dentro de mi casa más tarde esa semana recibí una llamada al parecer mi sobrina no había sido la única víctima de aquel degenerado una mujer ya casada y con familia se enteraba lo que pasó y reveló que ella también había sido abusada por ese mismo sujeto siendo niña la familia de la señora no era de esa que hacen denuncias el tipo apareció en un terreno baldío con más de 70 puñaladas la denuncia de aquel crimen tampoco prosperó no esperen que diga que me hice devoto de San la Muerte para nada pero esa experiencia me sirvió para que le tenga respeto mientras me iba recuperando lo único que hice fue encenderle velas cuando estuve listo fui a esa casona con mis herramientas yo sabía muy bien que aún estaba desocupada rompí una ventana y entré caminé por aquel pasillo y fui hasta ese cuarto pasó algo muy curioso cuando quité las maderas para poner el santo en su lugar de nuevo vive las rojas y una imagen pero de un demonio dejé a San la Muerte donde lo había encontrado y me fui investigando en internet pude saber que el otro es algo que se llama Baphomet una especie de deidad siniestra eso me hizo sacar las conclusiones de que quizás el mismo dueño tenga algo que ver o puede que ese lugar atraiga energías oscuras Baphomet nunca me apareció en sueños pero si cada tanto vuelves a la muerte la última vez fue cuando un patrón nos terminó rajando a todos de la obra soñé volver a la casa y prender una vela roja a San la Muerte junto a la foto junto a la foto del patrón pero no hice nada de eso aprendí a respetar a esa figura que muchos temen y otros idolatran yo sin embargo a veces quisiera poder olvidar mi experiencia con la muerte esta historia es real la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 esta es la historia real de fatal día de muertos en primera persona siempre lo quise mucho a mi tío aunque no lo viese muy seguido se había exiliado a México en los 70 y allá terminó desarrollando su carrera y haciendo una familia solamente venía a Argentina a pasar Navidad y Año Nuevo a veces con mi tía y mi primo mexicano otras venía solo él se había graduado de antropólogo antes de irse y allá para complementar se recibió de arqueólogo ambas carreras se complementaban y le servían de mucho dada la rica historia de aquel país antes y después de la llegada de Colón al continente no tardó en conseguir trabajo y por suerte le iba bien cuando terminé el colegio al año siguiente no pude empezar a estudiar porque me habían quedado materias colgadas del secundario quería seguir antropología como él se lo dije cuando me llamó en junio para mi cumpleaños al otro día tenía una nueva llamada suya ¿vos querés estudiar lo mismo que yo no? bueno prepárate porque tengo tu regalo de cumpleaños te venís para México a fines de octubre ya tengo los pasajes de ida y vuelta pero antes tenés que meter todas las materias no quiero que tus viejos me vengan a buscar para fajarme durante esos cuatro meses estuve insoportable no me bancaba ni yo mismo no era nada más la primera vez que salía del país sino que además lo hacía solo y a México para estar con mis familiares allá y aprender de mi tío que por tantos años había trabajado de lo que yo también quería al final llegó mediados de octubre y me pude ir de viaje salí de Ezeiza y llegué al aeropuerto internacional de la ciudad de México diez horas después ahí me estaba esperando su esposa Sandra con mi primo Juan con el que nos llevábamos pocos días él llegaría a la ciudad en una hora estaba volviendo de una excavación a 150 kilómetros ellos me llevaron a su casa y al rato llegó el tío Ernesto por poco nos rompemos los huesos del abrazo que nos dimos a la noche me llevó a pasear por la ciudad y me prometió que al otro día lo acompañaría a la excavación antes de entrar a la casa me dio el pasaje de vuelta a Ezeiza tenía fecha para el 3 de noviembre así que tenía dos semanas para estar allá Facu tenelo vos me da miedo perderlo y además es un regalo de mi parte que no se entere tu tía es medio un chapelota si no sabe que al pasaje te lo pague yo es un secreto de familia estamos yo yo que le iba a decir a mi tía que estaba viajando solo y visitando a mi tío el que siempre fue un ídolo para mí el que me contaba las mejores historias sobre las excavaciones y las anécdotas más aventureras que jamás alguien podría escuchar nunca me hice tanto el boludo en fin aquella noche pasó y también fueron pasando los días varias veces acompañé a mi tío de trabajo incluso hasta me di el lujo de que me dejara hacer trabajo de campo con él y con sus compañeros y me regaló libros increíbles sobre culturas mesoamericanas cerca de fin de mes me mandó a llamar en uno de los campamentos cercanos yo estaba a unos 100 metros junto a Carlos su mano derecha y fui corriendo cuando llegué me dijo Facu escúchame no hagas planes para el 1 y 2 de noviembre tenemos algo especial para hacer esos días le dije que no se hiciera problemas y seguir recorriendo el lugar conforme se acercaban aquellas fechas en las que mi tío Ernesto quería que hiciéramos algo iban apareciendo en las ciudades y pueblos unas imágenes de una mujer esquelética y más o menos vestida con un sombrero emplumado puesto luego cuando los religiosos católicos comenzaron a evangelizarlos vieron que la mejor forma de atraerlos era haciéndoles parecidas algunas festividades locales con las que traían de Europa y así vieron que viendo la transición de la vida a la muerte era muy importante y la emparentaron o sincretizaron como diría mi tío con el día de todos los santos y el de todos los difuntos cuando pregunté por la Catrina tomó la palabra la tía Sandra la Catrina empezó durante los gobiernos de Benito Juárez Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz eran calaveras vestidas con ropas de gala para retratar la miseria los errores políticos y la hipocresía de la sociedad como la Catrina sinceramente me pareció poco interesante y me fui a dormir pero al otro día 31 de octubre me comenzaría a llamar más la atención Ernesto como cada mañana me venía a preguntar a la pieza si quería acompañarlo con una sonrisa le dije que sí me parecía gracioso que se le hubiera pegado tanto la tonada mexicana aunque hubiese crecido en plena capital federal aparte se le mezclaban palabras lunfardas con mexicanos lo que lo hacía más raro en el camino me dijo que esta vez íbamos a otro campamento diferente que desconocían hasta los mismos Sandra y Carlos cuando le pregunté que tenía de especial ese lugar me dijo que le habían comentado que era un lugar ceremonial de los mexicas relacionado al paso a la muerte que no me asustara pero que por ahí ellos se lo tomaban de una manera especial por estar cercano el día de muertos y no quería molestarlos aparte según él no quería avivar giles y cuanto más secreto estuviera hasta que se pusiera el campamento mejor en una hora habíamos llegado al lugar pasando de autopistas a caminos rurales y de caminos rurales a tener que ir caminando entre la vegetación el nuevo lugar a investigar era increíble había ruinas por todos lados con inscripciones que apenas distinguía pero que para el tío Ernesto estaban claras como el agua aquel lugar definitivamente representaba el paso de la vida a la muerte para aquella civilización en un momento Ernesto me dijo mira para allá Facu cuando giré y le di la espalda sentí un dolor en la nuca caí desmayado cuando desperté estaba atado a un árbol no veía a Ernesto pero tras llamarlo apareció caminando desde atrás quédate quieto Facu podrías lastimarte perdóname que te haga esto te juro que no quería pero no me queda otra me preguntaba qué carajo estaba haciendo que me dejara ir que me soltara pero él parecía no registrarme comenzó a moverse de forma extraña y hablar en una lengua rarísima cuando empecé a gritar pidiendo ayuda él se me acercó y me tapó la boca con una de sus manos Facu esto es más importante que vos y yo es más importante que todo ¿no lo entendés? tu viejo es médico se dedica a tratar de salvar vidas pero si no lo logra todos morimos y yo puedo traer la solución a todo hace 30 años que estoy acá y te juro que vi más cosas que las que podrías imaginarte aprendí elementos totalmente desconocidos de las antiguas culturas que hubo acá aquí se aprende a mantener a los muertos tranquilos pero cuando vinieron los europeos les hicieron olvidar lo principal traer de nuevo a la vida a aquellos que amamos y yo puedo hacerlo me estás en pedo tío dejame salir ¿qué carajo tengo que ver con todo esto? vos lo viste a Juan sí ¿qué tiene que ver? dejame ir cuando tenía pocos meses de vida fuimos a visitarlos a ustedes vos no te acordás porque eras chico y yo ya tenía años en esto y había estado en este mismo lugar una noche estábamos con tus padres y con vos en la casa que era de mis abuelos todavía vivía uno de ellos Rosa tu bisabuela con Sandra y tus viejos habíamos tomado de más y Rosa estaba muy viejita ya a Juan lo habíamos dejado con tus viejos pero con el pedo que teníamos nos pusimos a hacer ¿qué carajo te importa? me chupo un huevo soltame les habíamos pedido que lo cuidaran pero no lo hicieron cuando Sandra se asomó al patio ustedes dos estaban flotando en la pileta les tomé el pulso y estaban muertos no pensaba permitir que mi hijito muriera y tu padre tampoco había traído algunos elementos de los rituales mortuorios de aquí para mostrárselos a la familia pero ahora pensaba darles uso seguí los pasos lo mejor posible para que Juancito y vos volvieran a la vida costara lo que costase y lo logré Juan vivió ¿vos lo viste? vos también estás vivo sos normal como vos y yo vos sos el anormal hijo de puta soltame la abuela Rosa fue lo que tuve que darles a cambio les di a mi abuela cenir a cambio de mi bebé y mi sobrino pero no era por mucho tiempo tenía que hacerlo de nuevo con alguien joven o Juancito se me iba y Juancito no se me iba a ir de nuevo vos le vas a dar más vida a mi hijo mi tío le escribió un mensaje a Sandra diciéndole que pasaríamos la noche en el campamento que tal vez al otro día volveríamos a la noche tarde que no nos esperara este basura llegó a mostrármelo sobreviví bebiendo lo que el tío Ernesto me acercaba me moría de hambre allí atado y no pasaba nadie ni nadie me escuchaba gritar pasó la noche y pasó también el día cuando se hizo la medianoche en la que el 2 de noviembre arrancaba yo estaba hecho mierda y el tío Ernesto empezó a cantar algo raro si no hubiera estado atado y en esa situación hubiera sido cómico verlo a mi tío semidesnudo cantando en palabras inteligibles y ataviado como si fuera un aborigen que había salido de una película de Mel Gibson en un momento creí empezar a delirar mi bisabuela Rosa mis dos abuelos muertos y gente que desconocía estaba caminando hacia donde estábamos nosotros Ernesto seguía cantando y prendiendo fuego unos pastos o que se yo que eran no podía verlos pero yo podía ayúdenme por favor me quieren matar hagan algo por favor Ernesto seguía en lo suyo ya ni siquiera se preocupaba en callarme seguía concentrado en lo suyo no veía que nuestros antepasados y otros más nos estaban rodeando por favor ayuden quieren matarme para que su hijo viva yo no tengo nada que ver con esto por favor hagan algo se los ruego cállate pendejo nadie te va a dar pelota estás delirando me dijo pero ellos me miraban con lo que creí que era compasión y lo estaban mirando mal a él y esto me cuesta creerlo a mí también uno a uno empezaron a meterse en el cuerpo de Ernesto con cada uno que entraba él tenía un espasmo y brillaba cuando el último terminó de ingresar el tío me miró y se acercó con las manos me abrió la boca puso la suya a 10 centímetros y la abrió de par en par no recuerdo nada más de lo que ocurrió cuando aparecí en lo de mi tía me dijo que me había levantado de la ruta un camionero que me vio caminando medio zombie y que di esta dirección Sandra me preguntó por el tío Ernesto y le dije la verdad que no sabía dónde estaba pero le mentí cuando le dije que no sabía qué había pasado que había estado todo bien y que no tenía idea de por qué estaba caminando totalmente e ido por la ruta al otro día me fui y la tía y Juan estaban angustiadísimos por el tío Ernesto yo sin embargo sabía que no debían angustiarse tanto dos días después falleció Juan y a los dos meses Sandra se suicidó sé que debería haberme dado lástima pero no fue así porque yo mismo lo hice esta historia es real la vida al aire según Héctor Rossi la pop tus historias en el aire buenas noches Héctor me encanta tu programa te escucho siempre y te escucho desde hace mucho te sigo mi historia tiene que ver con algo más que nada en vez de tétrico y macabro tiene que ver con algo un suceso de los más tristes que me sucedió en la vida tiene que ver la realidad de este país y que bueno voy al grano el año pasado el 21 de marzo falleció mi gato después de 18 años de tenerlo y tuve que llevar a sacrificarlo y fui con mi mamá mi mamá tiene una propiedad en un barrio cercano vos sabés que si no hubiese sido por llevarlo a sacrificar ese mismo día nos entraron los chorros y nos hicieron mierda a la casa así que el hecho de que llevarlo a sacrificar creo que él nos salvó la vida indirectamente porque si mamá o yo la acompañaba podría haber sido cualquier cosa de nosotras y sin embargo nos cuidó y nos salvó puedo sonar ridícula pero fue así y estoy tratando de no quebrarme porque los quiero mucho y quiero compartir esta historia lo más fiel posible me encanta tu programa un beso grande Elizabeth Hashtag The2024 Pop Radio Hola Héctor soy Grisa Pereira y al contrario una historia que me pasa hace una banda yo fui a colgar la ropa con mi hermana atrás del mueble que teníamos nosotros teníamos la pieza dividida con el mueble y eso me aparece una sombra negra y yo no sé que era mi hermana y mi hermana y la llamaba y como mi hermana apareció tras mío y yo la revolver con un tacho desapareció así de lo nada y desde entonces a la noche a la noche cada gente que viene dice que ve a alguien en el fondo parado y esa es mi historia me encanta el programa Deme una más Hola buenas noches Héctor Rossi venía a contarte un poco de mi historia paranormal que pasa varias noches seguidas pues bueno soy de la localidad de Loma de Zamora y estamos viviendo en una casa que bueno varias noches ocurren bueno nosotros tenemos una cámara y podemos ver en varias grabaciones que se mueven las cosas todo y bueno ahí vivimos medio aterrados porque la verdad tuve varios episodios de que sentía que me tiraban de los pies o sentía respiraciones cerca y bueno nada estuvimos averiguando más o menos el lugar de la zona como nos sentimos que cerca de nuestra zona había fallecido una familia por un robo no sé bien más o menos como era y nada bueno eso fue un poco de lo que fuimos pasando al principio pero bueno ahora las cosas se están empeorando y nada ya las anteriores noches tres noches anteriores o no sé más o menos ya que estamos empezando a ver por los pasillos de nuestra casa sombras o cosas así raras que dan la forma de una persona bueno nada nosotros somos cuatro tengo tres hermanos y mi madre pero ella viene a la noche y nada básicamente estamos todos el día solos y no sabemos a quién acudir a cuando nos suceda en estos momentos porque las cosas se mueven solas o vemos varias sombras en las cortinas y la verdad que estamos tenemos mucho miedo y nada fue eso más o menos eso es un poco de mi historia la noche de pop es paranormal hola Héctor ¿cómo estás? tengo dos historias paranormales pero voy a contar una una que me pasó trabajando de seguridad hace 10 años por las calles de Martínez a la noche obviamente a las 5 de la mañana haciendo el recorrido un pájaro y se posa en el árbol cerca de mi garita y había un silencio sobrecogedoras ahora y eso que trabajaba tres tres cuadras de avenida libertador no se escuchaba ningún colectivo ningún auto nada ningún ladrido de perro absolutamente nada ese pájaro muy llamativo por su envergadura era muy grande con ojos rojos de repente empezó a reírse a carcajadas de una manera que me heló la sangre me puso los pelos de punta un miedo ¿cómo se rió? se rió pero bestialmente se rió a carcajadas hasta el día de hoy pienso que fue una bruja pero bueno no lo olvido nunca más subí el volumen porque hay más historias hola Héctor buenas noches mi nombre es Víctor quería contar una historia que pasó hace más de 20 años en la ciudad de Puerto Iguazú Misiones era un sábado a la noche un amigo taxista estaba de turno a la salida de un boliche que estaba por avenida Brasil así que bueno hacían turno ahí y bueno sale una chica a la madrugada toma el servicio él lo lleva hasta su casa la deja vuelve a seguir con su servicio una vez que terminó su servicio fue a descansar bueno al otro día toma servicio a los dos o tres días perdón toma servicio de vuelta pero frente a un supermercado que hasta el día de hoy existe ahí por avenida Victoria Aguirre dando el servicio bueno viene una señora pide el servicio le lleva justo era la misma casa entonces le dice ay su hija la llevé la traje el día domingo a la madrugada a la salida del boliche tomó justamente conmigo el remis y la traje entonces la señora le dice me espera un minuto por favor si como no entra a la casa sale y sale con una foto de la chica y le dice a quien le trajiste a ella si 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 a ella y dice pero disculpame porque mi hija hace 10 años que falleció así que bueno eso ahí él quedó muy mal tuvo problemas psicológicos tratamientos psicológicos hasta el día de hoy así que bueno esa es mi historia le mando un abrazo y excelente programa la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta es Shishaku la de hoy es una leyenda urbana japonesa sobre una mujer que rapta a los chicos ella mide dos metros de altura usa un vestido largo y hace un extraño sonido mis abuelos vivían en Japón todos los veranos mis padres me llevaban allí de vacaciones vivían en un pueblo pequeño y tenían un gran patio trasero me encantaba jugar allí durante el verano cuando llegábamos mis abuelos siempre me recibían con los brazos abiertos yo era su único nieto la última vez que los vi fue en el verano pero cuando tenía ocho años como de costumbre mis padres reservaron un vuelo a Japón y manejamos desde el aeropuerto hasta la casa de mis abuelos estaban encantados de verme tenía muchos pequeños obsequios para darme mis padres querían pasar un tiempo solos así que después de unos días viajaron a otra parte de Japón dejándome al cuidado de mi abuela y abuelo un día estaba jugando en ese patio trasero mis abuelos estaban dentro de la casa era un caluroso día de verano me tiré en la hierba para descansar miraba las nubes disfrutar de la sensación de los suaves rayos del sol y la suave brisa justo cuando estaba a punto de levantarme escuché un extraño sonido no sabía que era y era difícil averiguar de donde venía sonaba casi como si alguien estuviera haciendo ese mismo ruido una voz profunda y masculina mientras miraba buscando de donde baja no descansaba en el seto que estaba detrás de él desde ahí venía el sonido perdón para los que no saben los setos son unos arbustos muy altos de entre los setos en un pequeño hueco pude ver una cara mirándome era una mujer pero definitivamente era muy alta me sorprendió me pregunté si ella llevaba zancos o algún tipo de zapatos enormes luego en una fracción de segundo se fue y el extraño ruido desapareció con ella desaparecía en la distancia desconcertado me levanté y volví a la casa mis abuelos estaban en la cocina tomando té me senté a la mesa y después de un rato les conté esto que había visto realmente no me prestaron atención hasta que mencioné ese sonido distintivo tan pronto como dije eso ambos se congelaron de repente los ojos de la abuela se agrandaron y se cubrió la boca con la mano la cara del abuelo se puso muy seria y me tomó del brazo esto es muy importante me dijo con voz intensa tenés que decirnos exactamente qué altura tenía tan alto como el seto del jardín respondí empezando a asustarme mi abuelo me bombardeó con preguntas dónde estaba ella de pie cuándo me pasó qué hice me dio ella intenté responder a todas sus preguntas lo mejor que pude de repente corrió hacia el pasillo e hizo una llamada telefónica no podía escuchar lo que estaba hablando miré a mi abuela y ella estaba temblando el abuelo entró de nuevo en la habitación y habló con mi abuela tengo que salir por un tiempo dijo quédense acá y a mi abuela le dijo que me mirara y no me quitara los ojos de encima ni un segundo qué está pasando abuelo me puse a llorar me miró con una expresión de tristeza en sus ojos y me dijo te vino a buscar a Shishaku con eso se apresuró subió a la camioneta y se marchó me dirigí a mi abuela y le pregunté con cautela quién es a Shishaku no te preocupes respondió ella con voz temblorosa el abuelo se hará cargo no hay necesidad de que te preocupes mientras estábamos sentados nerviosos en la cocina esperando a que regresara mi abuelo ella me explicó lo que estaba sucediendo me dijo que había una cosa peligrosa que atormentaba el área lo llamaron Ashishaku debido a su altura en japonés Ashishaku significa más de dos metros de altura toma la apariencia de una mujer extremadamente alta y hace ese sonido con una voz profunda y masculina aparece ligeramente diferente dependiendo quien lo vea algunos dicen que parece una anciana demacrada con un kimono y otros dicen que es una chica con un vestido blanco de funeral una cosa que nunca cambia de su altura y el sonido que hace hace mucho tiempo fue capturado por monjes y lograron confinarlo en un edificio en ruinas en las afueras de la aldea lo atraparon usando cuatro pequeñas estatuas religiosas llamadas gizos que colocaron en el norte sur este y oeste de las ruinas y no se suponía que pudiera moverse de allí de alguna manera Ashishaku logró escapar la última vez que había aparecido fue hace 15 años mi abuela me dijo que cualquiera que lo viera estaba destinado a morir en pocos días todo sonaba loco no estaba seguro de qué creer cuando el abuelo regresó había una anciana con él se presentó a sí misma como Kisa y me entregó un pequeño pedazo de pergamino arrugado diciendo toma sosténelo luego ella y el abuelo subieron las escaleras para hacer algo me quedé solo en la cocina con mi abuela otra vez necesitaba ir al baño la abuela me siguió al baño no me dejó cerrar la puerta estaba empezando asustarme mucho en un rato el abuelo y Kisa me llevaron escaleras arriba a su habitación las ventanas estaban cubiertas de periódicos se habían escrito muchas runas antiguas en ellas había cuatro pequeños tazones de sal en las cuatro esquinas de la habitación y una pequeña figura de Buda colocada en el centro sobre una caja de madera también había un cubo azul brillante ¿para qué es el cubo? pregunté es para tu orina y excremento respondió el abuelo Kisa me sentó en la cama y me dijo pronto el sol se pondrá así que escuchá con atención debes quedarte en esta habitación hasta mañana por la mañana no debes salir bajo ninguna circunstancia hasta las siete de la mañana de mañana tu abuela y tu abuelo no te van a hablar no te van a llamar hasta entonces recuerda no salgas de la habitación por ningún motivo hasta entonces ella habló en un tono tan grave que todo lo que pude hacer fue asentir en silencio tenés que seguir las instrucciones de Kisa me dijo el abuelo y nunca sueltes el pergamino que te dio y si algo sucede resale a Buda asegurate de cerrar la puerta cuando nos vayamos salieron al pasillo y después de despedirme de ellos cerré la puerta de la habitación encendí la televisión y traté de mirar pero estaba tan nervioso que me sentía mal del estómago la abuela me había dejado algunos bocadillos y bolas de arroz pero no podía comerlos sentía que estaba en la cárcel muy deprimido y asustado me acosté en la cama y esperé antes de darme cuenta me estaba durmiendo cuando me desperté fue justo después de la 1 a.m de repente me di cuenta de que algo estaba golpeando la ventana sentí que la sangre me drenaba de mi cara mi corazón dio un vuelco intenté desesperadamente calmarme diciéndome que solo era el viento haciendo trucos o tal vez las ramas de un árbol subí el volumen del televisor para ahogar el ruido con el tiempo se detuvo fue entonces cuando oí al abuelo llamarme ¿estás bien ¿estás bien? ¿estás bien ahí adentro? preguntó si estás asustado no tenés que quedarte solo puedo entrar y hacerte compañía sonreí corrí hacia la puerta pero luego me detuve en seco tuve la piel de gallina en todo el cuerpo sonaba como la voz del abuelo pero de alguna manera era diferente no tenés que quedarte solo no podía decir por qué pero sabía que era diferente ¿qué estás haciendo? preguntaba podés abrir la puerta ahora miré a mi izquierda y un escalofrío recorrió mi espalda la sal en los tazones estaba negra me aparté de la puerta todo mi cuerpo temblaba de miedo caí de rodillas frente a la estatua de Buda y agarré el pedazo de pergamino con fuerza en mi mano comencé a orar desesperadamente por ayuda por favor salvame de Ashishaku entonces oí la voz de afuera de la puerta diciendo los golpes en la ventana comenzaron de nuevo fui vencido por el miedo y me agaché frente a la estatua lloraba oraba por el resto de la noche sentí que nunca terminaría pero finalmente llegó la mañana la sal en los cuatro cuencos era de color negro oscuro miré mi reloj 7.30 de la mañana abrí cautelosamente la puerta la abuela y Kisa estaban afuera esperándome cuando vieron mi cara la abuela se echó a llorar estoy tan contenta de que todavía estés vivo dijo bajé las escaleras y me sorprendió ver a mi padre y mi madre sentados en la cocina el abuelo entró y dijo vamos nos tenemos que ir fuimos a la puerta principal había una gran furgoneta negra esperando en el camino de entrada varios hombres de la aldea estaban parados a su alrededor señalándome y susurrando es él es él es él la camioneta era de nueve plazas y me pusieron en el medio rodeados por ocho hombres Kisa estaba en el asiento del conductor el hombre a mi izquierda me miró y me dijo te metiste en un gran problema sé que probablemente estés preocupado solo mantén la cabeza baja y cierra los ojos no podemos verlo pero vos sí no abras los ojos hasta que te saquemos de acá el abuelo condujo al frente y el auto de mi papá lo siguió cuando todos estaban listos empezamos íbamos bastante lento alrededor de 20 kilómetros por hora o tal vez menos después de un rato Kisa me dijo ahora se va a poner difícil y comenzó a murmurar una oración en voz baja fue entonces cuando escuché otra vez agarré el pergamino que Kisa me había dado con fuerza en mi mano mantuve mi cabeza baja pero miré hacia afuera vi un vestido blanco revoloteando en la brisa se estaba moviendo junto a la camioneta era Ashishaku ella estaba fuera de la ventana pero esta vez estaba siguiendo el paso con nosotros entonces de repente se inclinó y miró dentro de la furgoneta el hombre a mi lado gritó cerrá los ojos inmediatamente cerré mis ojos tan fuerte como pude y apreté con fuerza el pergamino y entonces todas las ventanas del auto empezaron a sonar todas al mismo tiempo todas eran golpeadas todas todos los hombres en la camioneta se sobresaltaron y se pusieron nerviosos murmuraban no podían ver no podían escuchar pero si podían oír los golpes Kisa comenzó a rezar cada vez más fuerte hasta que casi estaba gritando la tensión dentro de la camioneta era insoportable después de un rato los sonidos se detuvieron y la voz desapareció Kisa me miró y dijo creo que ahora estamos a salvo todos los hombres a mi alrededor soltaron un suspiro de alivio la furgoneta se detuvo a un lado de la carretera y los hombres salieron me transfirieron al auto de mi papá mi madre me abrazó y las lágrimas corrían por sus mejillas el abuelo y mi padre se inclinaron ante los hombres y siguieron su camino Kisa se acercó a la ventana y me pidió que le mostrara el pedazo de pergamino que me había dado cuando abrí mi mano vi que se había vuelto completamente negra creo que estará bien ahora dijo pero solo para estar segura reten esto por un tiempo y me entregó un nuevo pedazo de pergamino después de eso fuimos directamente al aeropuerto el abuelo nos vio a salvo en el avión cuando salimos mis padres soltaron un suspiro de alivio mi papá me dijo que había oído hablar de Ashishaku antes años atrás un amigo lo había visto el niño desapareció y nunca fue visto de nuevo mi padre me dijo que había otras personas que también habían visto Ashishaku y vivían para contarlo todos tuvieron que abandonar Japón establecerse en países extranjeros nunca pudieron volver a su tierra natal ella siempre elige niños como víctimas dice que es porque los niños dependen de sus padres esto los hace más fáciles de engañar cuando se hace pasar por sus familiares dijo que los hombres de la camioneta eran todos parientes míos de sangre y por eso habían estado sentados a mi alrededor porque mi padre y mi abuelo estuvieron por delante y por detrás todo fue hecho para tratar de confundir a Ashishaku tomó un tiempo contactar a todos y reunirlos por eso tuve que estar encerrado toda la noche me dijo que una de las pequeñas estatuas de Jizo las que estaban destinadas a mantenerla atrapada se había roto y así fue como ella escapó me dio escalofríos me alegré cuando finalmente volvimos a casa todo esto sucedió hace más de 30 años no he visto a mis abuelos desde entonces no he podido poner un pie en mi país a lo largo de los años traté de convencerme de que sólo era una leyenda urbana que todo lo que sucedió fue una broma elaborada por ellos mi abuelo murió hace dos años cuando estaba enfermo no me permitió ir a visitarlo y dejó estrictas instrucciones en su testamento para que yo no fuera a su funeral todo fue muy triste mi abuela llamó hace unos días ella dijo que le habían diagnosticado cáncer que me extraña terriblemente y que quería verme una última vez antes de morir está segura abuela le pregunté es seguro se pasaron 30 años dijo todo eso sucedió hace mucho tiempo todo está olvidado todos ustedes han crecido ahora estoy seguro de que no habrá problema pero ¿qué pasa con la shijaku? le pregunté por un momento hubo silencio del otro extremo del teléfono y entonces escuché y me cortó por medio de llamados telefónicos averigüé que mi abuela también estaba muerta hacía 10 años la historia de a shijaku se transmite de palabra ahora son ustedes los testigos que la van a recibir tengan cuidado esta noche cuando intenten dormir esta es la historia real de no confíes ni en tu propia sombra no olvides pedirle a tus papás que te compren un niño bueno para tu cumpleaños o porque te lo quieran regalar seguramente todos vieron la película de shiki el muñeco diabólico esta historia real la contó un hombre en el mail de trasnoche paranormal y se le parece mucho a la de la película cuenta él que tenía una vecina una chica de más o menos 25 años por cuestiones legales vamos a alterar su nombre la vamos a llamar Brenda Brenda tenía una preciosa hija una niña de aproximadamente dos años a la cual amaba y cuidaba como a su propia vida el padre las había abandonado al saber del embarazo pero esto no impidió que salieran adelante Brenda una vino a despertar una vino a despertar resentimiento y odio oculto en la otra un día lunes un día anterior al cumpleaños de la bebé de Brenda como todos los días ella estaba en su oficina cuando esta amiga entró y empezaron a conversar sobre los arreglos de la fiesta de cumpleaños que se realizaría el día siguiente Brenda muy emocionada pensaba como iba a agasajar a su pequeña sin embargo ese día acontecería algo maligno y peligroso era ya martes por la tarde el ambiente era festivo alegre infantil lleno de globos dulces y pastel en realidad eran muy pocos los invitados la mayoría familiares y amigos entre ellos estaba esta loba vestida de oveja llegó la hora de abrir los obsequios la mayoría eran juguetes camisas faldas zapatos todo lo que puede usar una niña de dos años entre los juguetes se encontraba una hermosa muñeca ojos azules pelo rubio vestido azul adivinen de quien era el obsequio exactamente era de esta mujer quien había planeado algo horrible para dañar a Brenda y a su hija la pesadilla comenzó esa misma noche era medianoche y la niña comenzó a llorar Brenda alertada se levantó a ver que pasaba entró al cuarto de la niña y se acercó a su camita al no encontrar un motivo por el cual la niña lloraba se quedó con ella hasta que se durmiera a la mañana siguiente la niña amaneció con moretones en los brazos y piernas Brenda preocupada no fue a trabajar y llevó a la niña al médico el doctor le dijo que esos moretones eran producto de golpes fuertes y le preguntó a Brenda si su pequeña se había caído de la cama o golpeado con algún objeto ella le contestó que no que prácticamente su madre la cuidaba todo el día mientras ella estaba en el banco el médico le aconsejó que observara muy bien a la hija para que no siguiera sufriendo más golpes Brenda le comentó este suceso a su amiga y esta con una reacción hipócrita le expresó tristeza por lo sucedido pero en su interior gozaba porque ella sabía bien el mal que había provocado esa noche volvió a suceder algo a la medianoche la nena lloraba y gritaba Brenda nuevamente alarmada se levantó para ver que le sucedía ahora a la niña entró a su cuarto y observó que la niña estaba descubierta la cubrió con la sábana y se quedó con ella toda la noche al día siguiente la niña volvió a amanecer con moretones pero ahora había algo más Brenda descubrió pequeñas mordidas en todo el cuerpo y algunas eran muy profundas esto la empezó a asustar se lo comentó a su madre la señora muy extrañada también se preocupó la madre de Brenda era de esas mujeres que creían en maleficios y brujerías por lo tanto fueron inmediatamente a consultar con uno de esos brujos para saber de una vez por todas qué sucedía todo esto claro sin el consentimiento de Brenda pasaron los días y la pobre nena no había noche que no fuera atacada por alguien o algo Brenda desesperada lloraba desconsolada por lo que le pasaba a su hija cuando su madre llegó la encontró llorando en la cama le dijo que había averiguado algo que la llevaría a descubrir lo que pasaba Brenda le preguntó qué había averiguado y su madre le contó que había visitado a un brujo para que le dijera qué estaba sucediendo mi nena está siendo martirizada por un espíritu se preguntaba Brenda la madre no le quiso comentar mucho solo le dijo esta noche velaremos y veremos qué es lo que pasa y así fue se quedaron en el pasillo frente al cuarto de la nena con la puerta semi abierta lo suficiente para poder observar dentro de la habitación faltaban tres minutos para la medianoche todo estaba listo ellas observaban fijamente a la nena que dormía plácidamente luego el reloj sonó dando a conocer que eran la medianoche y sucedió algo que las dejó perplejas a ambas observaron como aquella muñeca se levantaba de aquel estante en donde estaba y caminaba hacia la niña Brenda y su madre no lo podían creer era un juguete que tenía vida y al instante observaron que aquella muñeca estaba golpeando y mordiendo a la niña enseguida esta empezó a gritar Brenda entró corriendo y tomó a la muñeca la tiró al suelo la muñeca tenía los ojos rojos como brazas encendidas y el semblante de una cara demoníaca trataron de capturarla pero se escapó corriendo por el pasillo y desapareció al día siguiente Brenda y su madre encontraron a la muñeca tirada en el patio de la casa decidieron quemarla y pasó algo más increíble en las cenizas se formó el nombre de aquella mujer que había hecho el maleficio y Brenda tremendamente afectada se puso a llorar no lo podía creer su mejor amiga había tratado de dañarla Brenda renunció a su trabajo y se mudó de barrio pero meses después sorprendida leyendo el diario vio que aquella mujer que se había hecho pasar por su amiga y que le había hecho el maleficio había aparecido muerta colgando de un árbol detrás de su casa en un terreno baldío sin saber los motivos de aquel suicidio lo que queda claro es que aquellas personas que pactan con el mal siempre terminan mal y algo más ojo en quien confías porque como me enseñó esta historia a veces es mejor no confiar ni en tu propia sombra la 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 We're gonna get you, not another peep, time to go to sleep, we're gonna get you. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Hola Héctor, soy Carolina de la ciudad de Wuhan y hace mucho que te escucho, después te fuiste y bueno, te volví a encontrar, gracias a Dios, te escucho todas las noches con mis hijos y cuando, después que termino de cenar, me llevo el teléfono con los auriculares y me quedo escuchando hasta que termine. Muy bueno el programa y siempre junto a la POP, saludos. Dale Héctor, contá la historia, Héctor. Héctor, laburá, me la dejaste picando. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Richard, hago Uber y hago Uber de noche y te escucho de lunes a viernes desde las 8 hasta las 12. Tengo varias historias que contar, pero son un poco largas, pero la que te puedo decir ahorita es que la historia más patética es no poner esta emisora en este horario. Un abrazo Héctor. Hola Héctor, somos acá de un búnker que trabajo de seguridad y te escucho hace... La verdad, es muy bueno el programa, muy bueno. Si estoy escuchando la consigna que estás dando, es muy bueno. Yo también, hace un par de semanas lo descubrí porque mi compadre me dijo y la verdad que me encanta. Por eso te mando también mis historias. Está muy bueno el programa y sí, es adictivo, es adictivo. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches, me llamo Germán, soy de Quilmes. ¿Qué tan adictiva es la radio o tu programa en especial? Tu programa en especial y todo tu equipo, obviamente. Lo sigo a vos y a tu equipo. Muy bueno, por cierto. Soy radioaficionado. Los días lunes que tengo franco en mi trabajo y que hago radio, hablo con amigos de todos lados, pero a partir de las 20, hago radio en un 20% porque el otro 80 es colocar un receptor en FM en 101.500 MHz. Todos, todos los santos días. Y en el trabajo, en el trabajo, me traigo un handy mío, un equipo de comunicaciones, en el cual tengo la posibilidad de poder escuchar FM a través de la cucaracha, el auricular. Entonces, mientras tengo mi handy, te escucho a vos en el programa. Cuando modular, obviamente, bueno, uso el equipo radio, pero si no, te escucho a vos mientras tanto hasta que termina la programación. Todos los santos días. Te mando un abrazo, loco. Muchas gracias. Muy, muy bueno el programa, muy buenas historias. Y hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos, porque mientras no los molestes, no te van a molestar. Y cuando vienen a pedir una mano, una ayuda para que asciendan, encendeles una vela, ayúdalos, resale y no te molestan. Pero siempre están. Te mando un abrazo, Héctor. Buenas noches, Noches Paranormales. ¿Qué querés que te diga? La verdad que desde que lo estoy escuchando a ustedes, desde el medio de agosto del año pasado, me volví adicto a la radio. Y especialmente a este programa, a este programa más adicto todavía. La televisión duerme el sueño de los justos. Que tengan, que sigan teniendo muchísimos, muchísimos éxitos más. Mi nombre es Juan Carlos y bueno, lo mejor de lo mejor y por muchos años más para este programa. Chao, chao. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Te habla Fabián de La Unión. Lo que creo que hace adictivo a la persona que empieza a escuchar lo que es la radio paranormal, nos mete tanto en la radio, es que lo que ustedes generan es insertarnos en todas las historias, en cómo cuentan, en cómo hacen el clima. De hecho, es más, muchas veces uno siente sinceramente que está metido en lo que es la historia. Entonces nos da esa sensación de escalofríos, ganas de ser más curiosos y intentar meternos en lo que es en este mundo paranormal. La verdad, les agradezco mucho a ustedes por todo lo que nos hacen pasar y divertirnos. O, en mi caso, por lo menos, hacer que uno se le haga la noche un poco más la centera. Desde ya, les agradezco por haber escuchado el mensaje y, bueno, más que decirle que la radio está espectacular y que sigan así. Un abrazo, loco. Hola, Héctor. Buenas noches, mi nombre Gustavo. Primero, agradecerte por todo lo que haces. Hacemos la radio, personalmente, para mí, es una recompanía porque yo, desde que salgo de casa, lo voy escuchando en el auto, hasta que llevo al camión, lo voy a poner y escuchar, me acompañan en muchos viajes. Y, bueno, y después que estamos, yo me siento contenido porque sé que estas historias paranormales no solamente nos pasan a algunos, nos pasan a muchas personas y creo que siento que es una gran contención de saber eso, que no somos los únicos. Y también que podés expresarlo y podés desahogarte en algunas cosas que quizás las querés contar. Bueno, fútbol, las noches, muchas gracias por todo. Saludos a todos, abrazo. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Acá te sigo desde hace un año y medio. Me encanta lo que hacés, me encanta la radio. Soy fan número uno, creo, de lo paranormal. Bueno, te mando saludos acá de Ezeiza. Ya te voy a volver a contactar para contarte una historia, unas historias. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo te va? Te mando un abrazo, una más a tu programa. Aguante lo paranormal. ¡Paranormal! 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 Hola, Héctor. Soy Andrea. Estoy escuchando el programa No Te Miento. Compré una radio nueva digital y descubrí este programa. No lo seguía para nada, pero ustedes preguntaban si este programa es atrapante. Te digo que no. Llego a la noche para acostarme. Para poder escuchar todo el programa, me desvejo porque muchas veces estoy cansada, vengo del trabajo y me acuerdo que a la noche están ustedes, así que los sigo y me encanta. Cuando tenga algo para contarles, referido a lo paranormal, les aviso. Saludos. Muy bueno el programa. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Te escuchamos con Romy. Este año empezamos a escucharte. No recuerdo de cuándo, pero siempre ponemos la radio paranormal. Hola, Héctor. Buenas noches. Te habla Leandro de Montegrande. Quería comentarte que la radio está muy buena. Te escucho alrededor de 3, 4 años de que trabajaba de remis de noche. Ahora, gracias a Dios, consigo un trabajo de seguridad y te sigo escuchando. La radio está muy buena. Muy buenas historias. Hola, Héctor. Soy Marco. Hola, Héctor. Soy Camila. ¡Étto Rossi! ¡Étto Rossi! ¡Étto Rossi! Hola, buenas noches, Héctor. Soy Susana, como siempre. Sí, sabés que me produce adición. Todas las noches te escucho. Y yo antes los viernes escuchaba en C5N las investigaciones, todo eso que también me gusta. Y ya no, ya me quedo escuchando la radio. Me gusta. Y ya te dije una vez, tenés que estar.